Llega a Capital, el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Con la conducción del Dr. Anthony Choi, aquí el misterio jamás se oculta. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, Dr. Choi. Ha fallecido uno de los más grandes científicos de nuestro tiempo, que investigó el origen y las leyes que gobiernan el universo y en una oportunidad lanzó una advertencia. Mucho cuidado con las inteligencias que encontremos en el espacio. Esta noche trataremos el tema Peligrosa Invasión, Stephen Hawking y el contacto extraterrestre. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a Través de Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio 957 de nuestro programa para tratar un tema, en realidad, que es doble. Un homenaje a uno de los más importantes físicos, teóricos de los últimos tiempos. Muchos lo comparan, inclusive, al gran Albert Einstein. También nos referimos a Stephen Hawking, una persona que, sobreponiéndose a una enfermedad discapacitante que lo atacó desde muy joven, pudo no solamente hacer que siga su carrera de físico, sino que, además, pudo desarrollar importantes avances en cuanto a la temática de la teoría de relatividad, en cuanto al tema del origen del universo y las leyes que lo gobiernan, en cuanto al tema de los agujeros negros y otros muchos avances teóricos. Stephen Hawking es, pues, un ejemplo de la humanidad que se pueda sobreponer ante la adversidad. Y esta noche, como una suerte de homenaje a él, y viendo que hay una cierta vinculación con la tradicional temática de nuestro programa, él se refirió en algunas oportunidades, en algunos eventos públicos, ante la pregunta generalmente de la prensa, ¿no?, a dos afirmaciones muy interesantes, ¿no? Una de ellas, la primera, dijo de que si es que la humanidad quiere seguir adelante, quiere seguir sobreviviendo, tiene que abandonar el planeta Tierra. Un poco a esta reflexión dada en el contexto, pues, de los graves daños ecológicos que el hombre ha venido y viene realizando al planeta Tierra y que está derivando en una serie de cambios en el cual nos estamos acercando peligrosamente al punto de no retorno, o sea, de que los daños a la Tierra sean irreversibles, lo que ocasiona una serie de cambios de tipo climatológico, ¿no es cierto?, una serie de desajustes en el tema del abastecimiento del agua, de los recursos naturales, el tema de los tornados, huracanes, fenómenos del niño, etc., ¿no? Todo un contexto que hace, de alguna manera, uno prever, no un futuro muy luminoso respecto al destino de la humanidad. En ese contexto, Stephen Hawking dijo esto, ¿no? Y lo segundo es cuando una oportunidad señaló de que, digamos, ante los programas de búsqueda y vía extraterrestre que realizan las más importantes agencias espaciales del mundo, ¿no? Llámese la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia China, la India, en la cual distraen importante dinero, digamos, para la búsqueda y vía extraterrestre, inclusive el envío de sondas, en los cuales, ustedes saben, en el pasado se envió con mensajes, como diciendo, aquí estamos, somos humanos, estamos vivos y estamos en el tercer planeta, ¿no? Stephen Hawking, refiriéndose a ese contexto, dijo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la búsqueda y vía extraterrestre, con el tema del contacto, porque no vaya a ser de que, evidentemente, hacer contacto con una civilización más avanzada que la de nosotros, ese contacto no sea, pues, beneficioso para la civilización humana, ¿no? Y hizo un parangón con respecto a lo que pasó cuando Cristóbal Colón y los españoles llegaron a América y el choque de civilizaciones no fue beneficioso históricamente para las grandes civilizaciones que estaban aquí, ¿no? Entonces, si no recordemos lo que le pasó a los aztecas, lo que le pasó al Imperio Inca, ¿no es cierto?, y otros grandes imperios de Sudamérica, ¿no? Algo así, hizo un símil, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿es esto cierto? O sea, Stephen Hawking, que es una gran personalidad de la física, también estuvo acertado en afirmar esto que pertenece a lo que muchos podrían decir el tema de la exopolítica, que es posible que el contacto sea así de negativo, o quizás el contacto ya se dio y nosotros no lo hemos dado cuenta. Y este contacto, depende de un contacto lento, que ya están entre nosotros, es una quinta columna que está penetrando, o también, otra versión, casi de lo mismo, es de que ellos ya están con nosotros hace muchísimo tiempo, de que inclusive el alcance de influencia de civilizaciones extraterrestres en la historia humana puede ser más profunda de lo que uno se imagina. Entonces, es un tema muy, muy interesante, que se hable como un abanico de posibilidades. Esta noche vamos a tener, en primer término, a unas personas que están desde el punto de vista científico, nos van a hablar acerca del aporte de Stephen Hawking, ¿no es cierto?, para la ciencia, en general para la humanidad, y luego vamos a profundizar en el tema extraterrestre, o sea, en el tema de, ¿es cierto que el contacto nos hará daño?, o de repente ya hicimos contacto y no nos ha hecho daño, o de repente ya hicimos contacto y todavía no sabemos qué consecuencias va a tener, ¿no? Así que esta noche ya saben el tema que nos ocupa, peligrosa invasión Stephen Hawking y el contacto extraterrestre. Son 8 y 14 minutos con 33 segundos, y vamos a invitar a ustedes a que nos llamen al 212-5353, 212-5353 a la central de Nueva Capital, para que nos comenten sus experiencias sobre el tema del fenómeno hombre y lo paranormal, en esta primera hora, tema libre, casa encantada, los monstruos ancestrales del Perú, mitos y leyendas, conspiraciones, y todo aquello sobre lo que ustedes quieran, tenga que aportar, o de repente contar su propia experiencia, porque ustedes directamente quizás vivieron el contacto, ¿lo vivieron personalmente? Llámenos, pero todo esto después de la pausa. 8 y 15 de la noche en todo el Perú, ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión a Través de Capital. Hola, soy Anthony Choy, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a Través de Capital, tu opinión importa en la producción José Luis de Sousa, en Operando, toda una mitología de la radiofonía nacional, Alejandro Pérez Perrito. ¿Qué ha pasado? Ya, y en los controles, el nunca bien ponderado, perdón, en el switcher, el nunca bien ponderado, Luis Valencia, así que tenemos el equipo ideal para esta noche realizar pues, una performance de alto nivel. Sí, me dicen que me manda, pasa a la derecha, derecha, para acá, ya, a ver, izquierda, ya, perfecto, como pueden ver, estamos haciendo algunos ajustes técnicos, ¿verdad? Ahora sí, estoy bien posicionado, me dicen acá el switcher, perfecto, para que salga la transmisión bien, buena, ¿no? simpática, tranquila, y sobre todo entretenida, que es lo que ustedes siempre requieren, y lo cual nosotros con mucho cariño le brindamos todos los fines de semana de hace diez años, a través de la señal de Radio Capital, Capital TV. Ocho y ocho, la primera llamada, aló, muy buenas noches. Hola. Aló. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches. Buenas noches. Iria. Leila. Iria. Iria. L-I-L-I-A. Ah, ya, L-I-L-I-A. Lilia. Hola, Lilia, ¿qué tal? Discúlpame, no, discúlpame, no escuché bien tu nombre. ¿Cómo estás, Lilia? Bien, te escucho despachito. Bien, gracias. Cuéntame, Lilia. Bueno, yo siempre, todas las semanas lo, lo escucho, y, y bueno, hay días que está bien interesante. Gracias, Lilia, gracias por escucharnos. Hay días que está interesante. Y, sobre, lo que usted está hablando del señor Hawking. Ah, ok. Bueno, algunas cosas, ¿no? Pero algunas, él, 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 yo le digo que negó también que habría vida en otros mundos, en otros lados. Sí, 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 también lo negó. Bueno, yo digo, ¿cómo se puede negar? Se supone que él está al tanto de todo lo que sucede, ¿no? Bueno. Otra cosa que él negó la existencia de Dios. Ah, bueno, él era un ateo confeso, pues, ¿no? Claro, sí, bueno. Claro, que no, que todo fue a razón del bien, el van, y que bueno, que de ahí sucedieron las cosas, y que no había más allá otra cosa, ya cuando la persona, entre comillas, moría. Y, y todas esas cositas, ¿no? Entonces, yo estaba a punto de bajar un libro de él, pero ya no lo bajaré. Ya no lo vas a bajar. ¿Sabes por qué? Sí. Porque como usted mismo dijo, sí. Bueno, puede haber, este, ¿cómo se puede decir? Estas tres, ya vamos a decir, este, bueno, así como acá ya quema tierra también, gente buena, gente, gente mala, entonces, es igual, ¿no? Pero, si no, si hubieran querido en la Biblia, ya lo hubieran hecho. Hace ratos. Segundo, como usted mismo dijo, arriba, los que, bueno, son espirituales, ellos, no hay extraterrestres, ateos, ateos. Bueno, ese es cierto. Usted también dijo eso, y eso lo dijo también. Sí, ese es cierto. Y he leído bastante, bueno, he visto también, he tenido la suerte de ver, de ver este, OVNIs, entre comillas. Ah, ya, ya, ¿dónde lo has visto, Lilia? ¿Ah? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde has tenido oportunidad de ver? Desde chica. Ah, desde chica. ¿En qué parte? ¿En qué parte lo has visto? Yo vivía en una tienda, cuando era pequeña. Ya. Y salíamos a jugar en las noches, entonces, este, un día veíamos, o sea, de la casa, más o menos a unos 200, 300 metros había como una duna de arena. Ya. Arena pura. Ya. Lo que, hacia el costado del cerro donde están las antenas, o sea, que es un cerro que es, le dicen Cerro Prieto. ¿En dónde, en dónde esté Lilia? ¿En qué parte? Ica, Ica, Ica. Ah, en Ica, ya, ya Cerro Prieto. Ah, claro, el Cerro Prieto, sí lo conozco. Claro, entonces, nos veíamos todas las noches, o sea, en cierto tiempo, no era todo el rato, todo el tiempo. Era, digamos, en diciembre, todo el verano, por decir, porque bueno, en invierno no salíamos, y también si salíamos, nunca observábamos esa luz. Claro. Era como una estrella. Ya. Pero esa estrella iba bajando hasta que se posaba en la arena. Ya. Se posaba en la arena, entonces ahí, después se apagaba. Entonces, mientras que nosotros jugábamos, mirábamos, y decíamos, ay, mira, mira eso, y después se agrandaba, como si fuera una especie de fogata. Ya. Entonces, esa fogata de ahí se hacía un poco grande, y ahí se achicaba. Entonces, mi mamá y las otras señoras que estaban ahí, también sentadas en la vereda, también se percataron de eso. Y decían, mira eso, es que es bueno, no, ni la noche también, ni la otra noche también. Entonces, nosotros nos fuimos corriendo, o sea, un puente que había, más o menos, a dos cuadras de la casa, y comenzamos a gritar, ay, marciano, marciano, marciano. Marciano. Y le trajeron chupetes. Sí, le trajeron marcianos. con la inocencia, mi mamá, vengan, 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 yo estoy en mi casa, igual, los otros niños, eran como, éramos como diez niños. Ya. Entonces, una de esas noches, Sí. Pues, nos demuestra, porque no era ninguna fogata, porque la nave pasó por sobre de nosotros, Wow. con todas sus luces encendidas, Ajá. y con un ruido, pues. Ah, la nave llegó a pasar encima de ustedes, este, Lilia. Claro, más o menos, más o menos, a unos 15, o 18 metros, más o menos. Ya. Y sí, pues, era plateada, y todo tenía luces de varios colores, pero lo que sí, yo me acuerdo, bien, que, que sí, esas, las luces, Ajá. es algo independiente, al, al plato grande, digamos. Al plato grande, eso se mueve independiente. Sí, yo, sí, mira. No es que todo el plato se dé la vuelta. Claro. No, mira, esta historia que me cuentas es muy interesante, este, de un sobrevuelo, de un objeto sobre ustedes, eso sí, para mí, sí, no tiene una explicación, ¿no? Lo anterior hasta podría tener alguna explicación astronómica, ¿no es cierto? O sea, pero lo otro, lo otro, lo que tú me estás contando, Lilia, ¿qué puede ser un avión, helicóptero, drone, no hay en esa época? No, no, no aplica, no aplica, ¿no? Ahora, yo creo, sí, sí, te escucho, te escucho, Lilia, te escucho. Ya, eso ha pasado, y, y, y siempre, nosotros durante todos los años que, que vivíamos ahí, ya después ya no le hacíamos caso, veíamos el estrellas, comenzaba a bajar, se acostumbraba, y ya, normal, ¿no? Ya. Hasta que a veces ya se apagaba. Ok. Pero, esa vez, de repente lo hizo porque, de hecho, nos estaba viendo lo que nosotros estábamos haciendo y todo, podría decir. Y cuando nos fuimos a gritar al puente y todo. Sí, pues, mira, lo que pasa, sí. eso continuó, continuó, después de, en la casa, también este, mi hermano se despertó que el cuarto está iluminado, ajá. y cuando ve por la ventana había una nave grande, grande también, que iluminaba todo el cuarto, es que el cuarto estaba alrededor de un jardín, teníamos un jardín interior. Ok. y entonces, y entonces, eso estaba, se veía un árbol grande, grande, y ahí en costado estaba la, la, la nave. Ajá. Entonces ya él se despertó, vio nada más, hasta que después se, claro. se desapareció. ¿En qué año habrá sido eso, este Lilia? ¿En qué año más o menos? Bueno, eso más o menos el, ochenta. Bueno, ochenta, ¿no? No, no, antes el setenta y ocho, más o menos. Setenta y ocho, ochenta y ocho. Claro. Todo este, todo este tiempo. Claro. Bueno, mira, yo, sí. Sí, sí, Yo también he visto, ajá. Varios veces. Ok. Eso fue donde era, eh, chica, pero después también he visto, incluso uno transparente. ¿Transparente? Hace dos años acá, sí. Wow. Transparente, eso de las cinco de la mañana. Ya. Y dije, ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo tengo eso de, de mirar el cielo. Yo me doy cuenta a las estrellas, como, o sea, el circuito. Claro. Yo sé cuándo se han movido. Claro, claro. Tengo eso de mirar, de, de siempre observar el cielo. No, y claro, y por eso que yo, 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 yo comprendo cuando, claro, tú escuchas al gran, a gran científico Stephen Hawking, que acaba de ser, pues, toda una luminaria de, de la ciencia. Y claro, que acá está esta afirmación, que lo, no, no existe, o si existieran, no deberíamos tener contacto, entonces, claro, entonces, ni experiencias personales, ¿no? Entonces, dices, como yo he visto esto, he visto esto, he visto esto, entonces, y eso no es que a ti te lo han contado, tú y tu familia lo han vivido. ¿Cómo se puede contrastar eso que tú ha habido personalmente con afirmaciones de una autoridad de la ciencia, es lógico, pero que no ha tenido, pues, quizás, una experiencia directa con respecto al fenómeno, ¿no? y eso pasa mucho, fíjate, mucha gente que no cree hasta que no le pasa, ¿no? Hasta que no ve eso, digamos, descartando el tema, también, hay que, hay que ser, digamos, equilibrados, que, eh, siempre uno cuando observa una luz, un objeto, también puede equivocarse, ¿no? O sea, siempre hay que hallar aún el tipo de explicación, eh, puede ser, pues, yo te digo, por ejemplo, muchas veces, eh, hay, se ha visto ovnis al amanecer, o al atardecer, unas luces inmensas, potentes, y dice, ese es un ovni, no, no le digo, ese es Venus, por ejemplo, ¿no? No, pero baja lentamente, 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 y, y me dice, bueno, es que la tierra gira, y todos los astros giran, no, porque aparece y desaparece, lógico, pues, porque un campo de nubes lo, lo, lo tapa, no, pero se mueve de izquierda a derecha, así se va tirando, claro, ese es un efecto óptico, cuando tú mires una estrella, por ejemplo, y le miras muy fijo, durante mucho rato, esa estrella se va a empezar a mover, se va a empezar a mover, no, pero cambia de colores, diferente de colores, dependiendo de las capas de la atmósfera con la cual la pasa, y va cambiando por eso los colores, o sea, siempre hay la potencial explicación lógica, la cual nosotros no debemos abandonarla, no debemos abandonarla, ¿no? porque si no entramos al otro lado, ¿no? el de creerlo a todas, y a veces, ahí se contiende ya a ser fanático, ¿no? este, y en el caso de Stephen Hawking, yo creo que simplemente no tuvo la experiencia, como tú la has tenido, la afortunada experiencia que tú has tenido, y él ha partido sus análisis desde el punto de vista exactamente teórico, que es la de un hombre, que empezó, estos son análisis matemáticos y físicos, a pesar de la incapacidad física que tenía, ¿no? hay que entender también todo el contexto de donde viene todo, ¿no? bueno, gracias, este, mi querida Lilia, interesante tus afirmaciones, tus experiencias, y queñas, ¿no? en fin, eh, otra llamada de repente, ¿qué hacemos? ¿otra llamada? aló, buenas noches, hola, 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 ¿qué tal? ¿con quién te da gusto? ¿con Ruy? ¿tu nombre es Ruy? Ruy, R-O-I R-O-I, si, ahora tienen que deletrearmelo, porque no los escucho, Ruy, ¿de qué, de qué distrito llamas, ¿de dónde llamas? eh, llamo de San Juan de Minas Flores, muy bien, cuéntanos Ruy, ¿qué tal? ¿qué novedades? bien, eh, justo yo, eh, he conocido, digamos, por los documentales que hablan de copies, de algunas de las acciones que ha hecho, y me parece interesante su postura, porque, sí, él dice, ¿no? que, al estar no, de R-O-I, vive en otros lugares, o en otros lugares, o en otros contactos, de repente se refiere al hecho de que, hacer un contacto como una especie de asociación, o una especie de contacto, ni a manera de conocer, o tener conocimiento, o intercambio de conocimiento, ¿por qué? porque, si vemos, y, también donde se nota, lo saben, este, tal vez, así como tal vez los animales, o tal vez, no sé, por ejemplo, las hormigas, sí, entre ellas se conocen, entre ellas, entienden su, su colonia, entienden su sociedad, pero tal vez así como, nosotros, tal vez podemos matar a las hormigas, y ellas no se van a dar cuenta, quién les ha hecho daño, simplemente van a ver que hay peligro, y van a tratar de vivir, de repente, si nosotros, nuestro grado de comprensión, es tan bajo, tan bajo, incluso en ciencias, que nosotros realizamos, que hay muchas cosas por esperar, que de repente, podrían, tal vez, no aprovecharnos, esas civilizaciones, en teoría, aprovecharse de nosotros, tal vez no como en la guerra de los mundos, de manera escrita, tal vez ya lo hacen, y nosotros no lo entendemos, no tenemos, no tenemos el entendimiento necesario, para darnos cuenta, claro, de repente, ya estamos, abajo, una especie, de yugo mental, y no somos conscientes de ello, ¿por qué? porque nuestro nivel de conocimiento, no es, el apropiado, aún, para ello, ¿no? Sí, sí, mira, lo que tú afirmas, Roy, es muy interesante, son reflexiones, interesantes, a partir de lo que cuenta Stephen Hawking, es muy interesante, ¿no? Ahora, te digo una cosa, Roy, claro, todo parte, lo que tú afirmas, que está muy interesante, sobre la base, de coincidir con el gran científico, de que, aún, no se ha establecido contacto, parte sobre esa base, ¿no es cierto? Que no ha establecido contacto, el tema aquí, que se abre como un abanico de posibilidades, es, ¿y qué su pasa, si es que ya establecimos contacto? O, si es que ellos, ya están entre nosotros, desde hace mucho tiempo, o unos afirman, que inclusive, antes de la aparición del hombre, ahora, claro, uno dirá, bueno, pero antes, ¿estás dentro del terreno especulativo? Sí, estoy dentro del terreno especulativo, pero, dentro de un terreno especulativo, un poco minado, ¿sabes por qué, Roy? Porque hay muchas experiencias, hay muchos hechos, que apuntan, sin demostrarlo todavía, a través de la ciencia, pero a través de los hechos factuales, digamos, hechos reales, de que no estamos solos, y que entre comillas, ellos podrían ya estar entre nosotros, entonces, ahí, el, la, digamos, el, el panorama que pinta Hawking, ya no, ya no está, pues, ¿no? porque hay partes de la base de, si es que, no hemos tenido contacto, sería conveniente no tenerlo, pero, ¿qué pasa si ya lo hemos tenido? ¿no? Recordemos solamente un solo hecho, ¿no? este, de once, de abril de mil mil milito ochenta, base aérea La Joya, el encuentro entre el comandante Oscar Santa María Huertas, un jovencísimo teniente en esa época, con un objeto, que hizo dos cosas, entre tantas cosas, pero se te enseñó dos cosas, que a mí me indican de que eso no era humano, la primera, que Santa María le disparó sesenta y ocho buses, y eso significa, un, lo que en la terminología militar, se llama una pared de fuego, sesenta y ocho buses, mi querido Roy, es una, cada bus es una bala, el tamaño de una, así es de tres litros, cuando yo le pregunto a Santa María, ¿qué le pasó? Nada, ¿cómo que nada? Nada, eso, no es humano, eso no es tecnología humana, lo segundo, yendo a novecientos kilómetros por hora, lo perseguía Santa María, a este ovni, a novecientos kilómetros por hora, el objeto paró en seco, en seco, en seco, eso, no es tecnología humana, porque además está violando las leyes de la física, entonces, ya esos dos hechos me dicen que, cuidado, luz roja, luz roja, acá hay algo, hay una gran posibilidad, de que tecnología no terrestre, esté en los cielos, ocho y treinta y cuatro, pausa, regresamos, hola, soy Andrés Richoy, este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia, ¿no? ha fallecido, uno de los grandes más grandes científicos de nuestro tiempo, investigó el origen de las leyes que gobiernan el universo, y en una oportunidad, lanzó una advertencia interesante, mucho cuidado con las inteligencias que encontremos en el espacio, estamos aquí con dos directivos de la red peruana de divulgadores científicos, don Víctor Pinedo, que es directivo justamente, director regional de esta red peruana de divulgadores científicos, y don Wilson Rosado, que es físico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que forma parte de la Dirección Nacional de Astrofísica, de esta red peruana de divulgadores científicos, muy buenas noches señores. Buenas noches, muy buenas noches. A ver, don Víctor, vamos a hablar primero acerca de el papel que tuvo, tuvo el gran científico británico Stephen Hawking en la historia de la ciencia, en el mundo científico. ¿Por qué se reconoce tanto a Stephen Hawking, don Víctor? Bueno, primeramente, es un gran científico, pero postrado en la silla de ruedas. ¿Puedes sacarse un poquito más al micrófono? Ah, está, para poder estar más amánito. Gracias. ¿Y quién ha sido un gran científico postrado en una silla de ruedas, por el destino del problema de salud? Ya. Yo creo que ha sido uno de los cuatro, el mayor de uno de los cuatro hermanos, cuyo padre fue un famoso biólogo, que fue Frank Hawking, y cuya mamá también fue Eloy de Becker, entonces creo que él ha tratado desde pequeño realizar buenas investigaciones dentro de su campo, pero también era un poco flojo dentro de la matemática. Y a medida que él iba avanzando, avanzando, empezó a dominar bastante, y se volcó al campo de la física. Ya. Tanto es así que a los 21 años, ya llega él a tener, a casarse con un Jane Milde, ¿no? Ya. Su primera esposa, que tuvo 30 años, con ella tuvo tres hijos, ¿no? Uno fue Lucy, después fue Robert y Tim, quienes actualmente están, ya son mayores de edad, ya son grandes también seguidores de los pasos de su papá. Y aquí dale sobrevino la enfermedad, digamos. Cuya enfermedad, pues, ya lo tenía, la primera esposa comenzó a ubicarlo, o sea, ya sentía que, él a los 21 años ya sentía esa dolencia, que era la Eten, ¿no? ELA. Entonces, eso era, pues, que atacaba generalmente los sistemas nerviosos y los muslos, ¿no? Lo cual, a los 22, ya los médicos le declaran esta enfermedad a ELA. ELA. Sí. ¿No? Ya. Entonces, Y es una enfermedad, pues, que era deteriorante, ¿no? A lo largo de los años. Así es. Y tengo entendido que a él, inclusive, le diagnosticaron, le previeron pocos años de vida, ¿no? Sí, le pusieron dos años de vida. Dos años de vida. Dos años, pero lamentablemente, ¿cómo es la situación, el fenómeno del cuerpo humano, que vivió 45 años? Bueno, y para suerte, pues, de la ciencia, ¿no? por los avances que él hizo, ¿no? Don Wilson, estamos con Wilson Rosado, él es físico de San Marcos, y dígame, don Wilson, ¿cuáles serían los aportes que dio, este, Steve Hawkins a la humanidad, digamos, ¿no? Muy buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar acá en la TV Capital. Gracias. Espero que no sea la primera vez, vamos a estar constantemente, muy bien, contribuyendo a lo que es la cultura científica, que tanto necesita nuestro país. Ok, gracias. Con respecto a Steve Hawkins, puedo hacer una remembranza rápida. Sí. Esto viene, ya pues, el interés del ser humano, de entender cómo funciona el mundo en que vivimos. Claro. El interés ya viene desde muchísimos años, pero siempre hay que, hay un punto de partida que es ya científico, desde Grecia, como no recordar a Eratóstenes, y luego también algo de Aristóteles, aunque no tanto, sin embargo, eso ya pasa por un periodo de limitación de la ciencia, que es el periodo de la media, pero viene el renacimiento, y dentro, ahí encontramos a los, unos grandes hombres, pero dentro de ellos está Isaac Newton. Isaac Newton, Isaac Newton fue un grande, no dentro de la física, después que él da sus tres leyes, nunca más la física. Las leyes de Newton. Sí, nunca más fue lo mismo. Claro. Y también dio su teoría de la gravitación, donde aparece pues una constante que es G, que esa constante era el que explicaba, por qué los planetas giraban en torno del Sol, y todo esto, ¿no? Luego viene un poco de desarrollo de la electricidad, pero ahí tenemos que recordar a Maxwell, como también un pionero, un grande de la electricidad, que gracias a él, seguramente nos están escuchando muchísimos oyentes. Claro, no es la electricidad. Sí, él murió, pero sin palpar de que su descubrimiento daba inicio a lo que es un avance en los medios de comunicación. Claro que sí. Y luego viene otro grande, viene Albert Einstein, que también cambió todo pues lo que era el, las limitaciones que presentaba la teoría de Isaac Newton. 1905 da pues hace unas explicaciones de varios temas, pero dentro de ello está lo que se llama la relatividad. La teoría de la relatividad. Restringida. No, que la parte fundamental es de que las ecuaciones en el universo deben ser las mismas, cualquiera sean los sistemas de referencia. Entonces eso y 1915 nos da lo que es la teoría general de la relatividad. Ahí debemos hacer una anotación importante porque une lo que es la geometría del universo con la que la masa, ¿no? Entonces nos dice que la masa va a deformar la geometría del universo, entonces cambia el concepto de campo gravitacional. Entonces la gran ilusión de Albert Einstein fue la unificación. Unificación, unificar, las leyes de la física, sin embargo él durante toda su vida ha tratado de hacerlo, hasta inclusive se hachiló de muchísimos físicos, él murió en esa ilusión. Ahora, ¿por qué estos amantes que usted acaba de señalar, esta sucinta historia de la ciencia a través de sus grandes científicos, ¿por qué muchos compararon a Stephen Hawking con el gran Albert Einstein? ¿Por qué considera usted? Es, según mi parecer, Stephen Hawking es el que va a continuar el trabajo de Albert Einstein, y él sí llega a una unificación en el caso de un estudio de los agujeros negros, que para él fue un tema de su prioridad, llega a una ecuación en donde está las leyes de la termodinámica, está las leyes de la mecánica cuántica, también aparece ahí la constante de la gravitación, y todos estos están unidos, y están en función de lo que es la entropía del universo, no, la entropía del agujero negro, que posteriormente eso va a llevar a lo que es entender lo que fue el Big Bang. Y eso justamente quería conversar con ustedes, porque uno de los aportes que dio justamente Stephen Hawking es acerca de, una de las grandes preguntas de la ciencia, y en general del hombre, ¿cómo se originó el universo? Y ahí entre muchos autores, pero sobre todo Hawking, empezó a dar los fundamentos para hablar de la teoría del origen del universo, desde el punto de vista de lo que se llamó el famoso Big Bang, o la explosión primordial, y que todo en este momento estaría en expansión, todas las galaxias, los planetas y todo, estaría en expansión, ¿no? Entonces, muy interesante ese aporte, creo que es que seguimos hablando sobre estos temas, después de la paz, y sobre todo, estas afirmaciones que hizo, tan enigmáticas, viniendo de un, de un científico de su porte, y de su influencia, además, cuando se refirió, pues, al tema, de que, deberíamos abandonar la tierra, en una oportunidad, lo dijo, y en otra oportunidad, que no debería realizarse ningún contacto con civilizaciones extraterrestres. ¿Te parece que hablamos un poco sobre este tema, después de la pausa? ¿Ya? Muy bien. Sí. 8 y 46 de la noche, en todo el Perú, y regresamos con Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Hola, soy Antonio Hichoy, es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Estamos con, eh, directivos de la Red Peruana, de divulgadores científicos, con Víctor Pinedo, y don Wilson Rosado. Eh, don Víctor, antes de seguir hablando de este tema tan interesante, un poco, quisiera que nos explique, la labor que realiza la Red Peruana, de divulgadores científicos, ¿no? ¿Cuál es la labor que vienen realizando ustedes? Bueno, la labor que ha sido, con el objetivo fundamental que ha sido creada la Red Peruana, de divulgadores científicos, es de poder motivar, a los estudiantes, desde la base básica regular, para que ellos abracen las ciencias. Ah, ok. La verdad que todavía no tenemos, por eso carecemos de grandes científicos en el Perú. Entonces, la red ha tomado ese reto de poder ir y hacer, formar clubes en todas las instituciones educativas. Ah, caramba. Lo hacemos gratuitamente, hasta el momento, todavía no tenemos apoyo, ya son cuatro años, ajá. más o menos cinco años que está, ya en esta labor, la Red Peruana, de divulgadores científicos. ¿Qué hacemos? Lo que cuando llegan algunos científicos del extranjero, tratamos de contactarnos, y ellos llegan hacia nosotros, y nosotros lo que hacemos es explotarles su conocimiento, llevándole a este señor, de repente a un taller científico, un día sábado, para que uno haga labor social, en una institución educativa. Ah, caramba. Y él hace las prácticas, difunde lo que él, las novedades que trae, y eso lo hacemos gratuitamente en los... O sea, conectar a científicos en actividad, con la comunidad, con la comunidad educativa, digamos, qué interesante. Comunidad educativa, para de esa manera, dignamente motivar, los futuros científicos en nuestro Perú, porque de otra manera no hay, no tenemos ese motivo. No, y hace poco estaba viendo una noticia muy triste, ¿no? Que, bueno, en principio, en el Perú, muchas veces, los estudiantes peruanos, de secundaria, ¿no? Han ganado campeonatos internacionales de matemáticas, ¿no? A nivel mundial, los peruanos han ganado, muchas veces han ganado, pues hay que ir a cierta inclinación, de ciertos sectores de la juventud peruana, a la ciencia, a pesar de las carencias, a pesar de que el sistema educativo no es el mejor, el ideal en el Perú, pero un caso muy interesante, que en mí me sorprendió, fue de un estudiante peruano, que había, me parece, ganado una beca, había sido campeón internacional de matemática, y que regresó al Perú, porque está en forma de tuberculosis, ¿no? O sea, qué pena, bueno, en fin, cosas que suceden, pero sí, integrante la labor que vienen realizando ustedes, en la red peruana, de divulgadores científicos, ¿no? Yo creo que en este sentido, nos falta un poco de parte del gobierno tomar ese asunto, qué fácil es, de repente, recopilar a esos grandes estudiantes, y tenerlos en un lugar, de repente, para desarrollarlos, y darle más, más instrucción, y de repente, llevarlos a otro país, para que ellos puedan destacar, y estar en esos países, y tratar, de repente, este, ganar otras, experiencias tecnológicas, y luego, retornen a nuestro Perú, y traten de hacerlo mejor, yo creo que el Perú debe buscar, tratamos de buscar nuevos científicos en tecnología, porque en tecnología no tenemos absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo que se piensa hacer. Bueno, unir a todas estas organizaciones, ustedes, como la red de divulgadores peruanos, la red peruana de divulgaciones científicos, unir, el rango de la CONCITE, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el mismo, este, Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Se hablaba de hacer un Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque en realidad, el Perú tiene los recursos, tiene la riqueza, recursos naturales, pero el tema del conocimiento, el tema de los avances científicos y tecnológicos, que tienen otros países, que no tienen la riqueza que tiene el Perú, pero sí ha desarrollado el tema del conocimiento, ¿no? Y son los que están, pues, a la vanguardia, de, en general, de, en listín, de los países desarrollados, ¿no? En fin, ojalá, pues, que ese panorama cambie, ¿no? Y que, ¿por qué no pueda surgir un Einstein, un Stephen Hawking peruano, ¿no? Recordemos a, a, al pionero de la, de la, de la aeronáutica, ¿cómo se llamaba? Pedro Paulet, es cierto, ¿no? Pedro Paulet, que el mismo Werner Brown, que fue el, el padre de la, de, de, de la carrera espacial que llevó a los norteamericanos a la luna, dijo, para mí, el que nos dio la idea, o por lo menos uno de los pioneros sobre esto, fue Pedro Paulet, el peruano Pedro Paulet, y su avión cohete, ¿no? El precursor, de los que después serían los, los cohetes que llevaron a la luna, ¿un peruano? Yo, este, yo pienso que los peruanos tenemos todas las cualidades, si no que nos falta el apoyo, yo creo que es motivación, motivarlos más y apoyo, la verdad, a estos muchachos, y podemos contar con muchos científicos, como ya tú dices que están aflorando mucho, pero hay que darle un poquito de apoyo, yo creo que eso debe ser de parte del ministerio, del gobierno, para que pueda de esta manera apoyar, y para no tener como la tristeza que tenemos del, este muchacho que ha sido un gran campeón mundial en matemática, y regresa a tuberculosis, y yo creo que eso es falta de apoyo. Sí, sí, muy bien. Entonces sentimos un poquito de interés dentro de la educación, para difundir las ciencias, y que los muchachos abarquen la ciencia, y de esta manera, de repente tener un futuro, mejor teniendo grandes científicos en el Perú. Muy bien, regresamos al tema de Stephen Hawking, estamos con el señor Wilson Rosado, directivo de la, de la, de la, de la, de la, perdón, de divulgadores científicos. Don Wilson, eh, bueno, Stephen Hawking hizo un trabajo muy interesante en el tema del origen del universo, ¿no? El atras del Big Bang. Usted me decía que hay muchas teorías aparte de esa, ¿no? Uh-huh. ¿Haremos un poco de eso de repente? Uh-huh. Ya. Eh, hay dos teorías actualmente que están, eh, más fuertes, una de ellas es el Big Bang, o sea que el universo comienza con una gran explosión. Uh-huh. Al inicio, no, eh, las leyes, eh, solamente se cumplían la de la mecánica cuántica. Mecánica cuántica. No, eso es un inicio, sin embargo, en el tiempo cero, no se sabe nada, solamente cuando a San Agustín le preguntan, eh, ¿qué hacía Dios antes de la creación del universo? Entonces San Agustín contesta de que creaba el infierno para los que piensan como usted. No, es lo único que se podía, eh, decir, ¿no?, con respecto a lo que había antes de la generación del universo. Y lo que es, lo que concierne al Big Bang, es un universo que va a comenzar a expandirse, y actualmente sigue expandiéndose, así como un globo que se va expandiendo, que eso lo explica muy bien lo que es la ecuación que ha descubierto Álvar Einstein, la teoría general de la relatividad, lo explica muy bien, y el tema es hasta dónde se va a expandir. Hay indicio de que ese universo medio que se va desacelerando, se va frenando, y se piensa de que ese freno que se está presentando es debido a algo extraño, y ese algo extraño le llaman materia oscura e energía oscura. Ajá. ¿No? Entonces, puede haber un momento en que hay una... No una expansión como el Big Bang, sino más bien haya una contracción. Sí, sí, puede llegar a contraerse, y nuevamente regresar a su punto inicial, que se le llama el Big Crunch. El Big Crunch, claro. Y de esa manera también puede iniciarse otro universo, entonces hablamos de universos oscilantes que pueden presentarse. Ok. Ahora, curiosamente, Stephen Hawking era ateo, ¿no? Bueno, en realidad, mucho se hablaba acerca de la incompatibilidad entre lo religioso y la ciencia, pero actualmente hay muchos científicos que siguen, y brillantes además, y que cultivan en su vida personal, pues una fe, una fe religiosa, pero no era el caso en caso de Stephen Hawking, ¿no? Él de un poco se aferró al pensamiento racional, al pensamiento materialista, a los alineamientos de una ciencia empírica, y que solamente todo lo que podía demostrarse, y podía aplicarse en laboratorio, existía, ¿no? Y bueno, en ese caso, pues los fenómenos de la fe, como la misma existencia de Dios, pues no eran aplicables, ¿no? ¿Qué piensas de eso, señor Wilson? En este aspecto, yo debo ser bastante claro, y siempre lo difundo, de que la ciencia tiene un paralelismo con las creencias que uno tiene, no hay ningún, ningún nexo que les pueda unir, la ciencia tiene un método, su base es la experimentación, hasta ahí, y después de ahí, lo que se ha experimentado, ahí ya puede ir nutriéndose una teoría, pero eso no tiene nada que ver con que uno pueda creer después. Claro, y no una fe personal. Claro, esa es la fe, y la fe tiene que ver con una creencia, que tiene que ver ya también de repente con un dogma, ¿no? Que aparece por ahí, pero eso es una posición personal, ¿no? Y alguien decía por ahí que el ser humano, por naturaleza, es metafísico, y eso es natural, yo tengo mucha fe, de repente mi fe, es exactamente la fe en Dios, pero eso no es ciencia, es algo propio, es algo que le da una tranquilidad a uno sobre la existencia de uno mismo. Claro. Eso es importante, hay que diferenciarlo. sí, sí. Y bueno, y un poco para ir terminando esta participación, ¿qué piensa esta afirmación que dijo Stephen Hawking en una entrevista, ¿no? En el cual él hablaba y decía de que no habría que buscar vida extraterrestre, porque en el caso de hacer contacto, eso perjudicaría a los seres humanos, porque serían superiores y eso podría pasar lo que sucedió durante la época que Cristóbal Colón conquistó, entre comillas, las Américas, ¿no? En que el contacto fue perjudicial para los imperios que habían aquí en la América, ¿no? Y es un paralelismo, eso podría pasar si tenemos contacto con civilizaciones superiores. ¿Qué piensa de esta afirmación de Stephen Hawking, don Wilson? Con respecto a la existencia de vidas de vidas en el universo, sí es probable, porque imagínate, pues, no tenemos galaxias, tenemos cúmulo de galaxias, supercúmulo de galaxias, y no podemos imaginar, pues, que un lugar donde termina el universo, pero que hay después, entonces, entonces hay una probabilidad de que debe existir, pero actualmente hay mucha gente que trabaja en eso, se dedica toda su vida a buscar planetas que tengan las características como la Tierra, y ver, pues, ¿no?, de que si hay o no hay vida. Ah, comparar, buscar vidas, planetas parecidos a la Tierra. Claro, sí, 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 ¿no?, entonces eso lo hacen, pues, claro, ahí viene un tema de campo gravitatorio, todo, ¿no?, porque los planetas no emiten luz, entonces, hay un tema de campo gravitatorio, entonces, esa es la gran esperanza del ser humano, encontrar vida en otro planeta, pero actualmente no hay todavía ninguna señal de eso, claro, que hay especulaciones, ¿no?, hay, como yo escuchaba hace un momento, ¿no?, de personas que vieron, vieron, pues, platillo, ¿no?, o sea, hay todo eso, pero de repente eso también está suyo. Todavía está por verificarse. sí, sí, no es ciencia todavía. Ah, bueno, no es ciencia, no es ciencia, no es ciencia, son experiencias, vamos a decir, factuales, no de facto, son experiencias que están ahí y que hay que analizarlas y que, bueno, seguramente la ciencia poco a poco irá abriendo los caminos para ver si este tipo de fenómenos pueden ser sometidos a la metodología de investigación científica, ¿no? Así es. Justamente, quiero agradecerle a ustedes su presencia aquí esta noche, a don Víctor Pinedo y a Wilson Rosado por darnos este enmarcamiento acerca del aporte de Stephen Hawking con respecto a soportes científicos y si quisieran comunicarse con ustedes a un colegio o alguna institución con la red peruana de divulgadores científicos ¿no se tienen algún tipo de Facebook o teléfono que ustedes puedan aportar para dar a la comunidad, digamos? Claro, con relación a esto, antes de ingresar eso, por favor, tratamos de invitar la inauguración para este, el séptimo, o la séptima jornada de los talleres y formación de clubes científicos en los diferentes colegios va a ser la inauguración el día 6 de abril en Centro Cultural de Vitarte, ¿no? En la Municipalidad de Vitarte que ahí van a ir, desde allá hacemos un llamado a todos los coordinadores distritales y provinciales y a nivel del Perú si pueden, quedan invitados para asistir el 6 de abril de 4 a 6 de la tarde en Vitarte, ¿no? Desde allá. Y para comunicarse con nosotros existe el teléfono 988995433, ¿no? Que se puede contactarse para cualquier inscripción y también si hay nuevos coordinadores que son docentes de CTA generalmente, y ellos se les invita que por favor traten de contactarse y el día 6 quedan también invitados con sus alumnos para que puedan asistir a esta gran inauguración de este, de la séptima jornada de creación de clubes de ciencias. La creación de clubes de ciencias. Clubes de ciencias, sí. Ah, qué interesante. En el año 2018. Muy bien. Esa es nuestra jornada que se va a llevar a cabo durante todo el año. Ajá. Son cuatro módulos que se imparten, es física, química, biología y astrobiología. Muy bien. Y hablando de astrobiología, lo veo que acá en su teléfono el 988-995-433. Tiene usted el número 33. 33. Muchos afirman que es 33. Tiene ahí también su truco ahí metafísico. Ah, muy bien. Muy bien, don Víctor. Sí. A ver, gracias, don Wilson. Rosario. Ya para terminar, les invito a que lean los libros de Stephen Hawking. A ver, ¿Cuál es la historia del tiempo? Historia del tiempo. Es un libro que va a marcar un hito en lo que concierne a la concepción de la ciencia. Yo he leído y nunca más fui igual. Ajá, Historia del tiempo. Tenemos también el libro de Stephen Hawking A hombro de gigantes. También divulgación científica muy bueno. También tenemos el libro de Stephen Hawking La teoría del todo. Un buen libro que va a motivar bastante, bastante. Inclusive hay una película sobre la vida de Hawking que se llama justamente con el mismo título. Y también tenemos el libro El universo en una cáscara de nuez. Eso es todo. Si hay algún contacto conmigo le dejo mi número. A ver, también. Es el 9 96 51 77 11 Todo lo que es ciencia ahí estamos para servirlo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Son las 9 y 4 de la noche en todo el Perú y luego de esto de ya habiendo hecho esta introducción teórica sobre el tema de la ciencia y su importancia de Stephen Hawking ¿estamos en contacto con seres de otros mundos o no? Vamos a pasar regresando a la pausa un video muy interesante grabado por la Cámara de Seguridad de la Municipalidad de Barranca en donde aparentemente se ve un objeto en el cielo que hasta el momento no tiene explicación ¿estamos ante inteligencia superior no humana y ya están entre nosotros? No lo sé dejamos el video después de la pausa que ustedes lo vean y después conversamos con ustedes 9 y 4 pausa regresamos Hola soy Antonio Nicho y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa si es un lo que comentaba aquí los amigos antes de la pausa acerca de un video muy interesante que la semana pasada estos días se hizo de alguna manera viral acerca de aparentemente que las Cámaras de Seguridad de la Municipalidad de Barranca habían captado algo no sé si lo lanzamos ya estamos lanzando en estos momentos ¿no es cierto? lo estamos viendo ¿ah? sí ya lo estamos viendo en estos momentos ¿ah? ahí bien pueden ver ¿ya? pueden ver este es un objeto ¿no es cierto? la fecha no la tenemos todavía pero ahí se ve un objeto en la madrugada del domingo pasado que es el día vamos a averiguar ¿no? pueden verlo ahí ¿no es cierto? un objeto que está avanzando en el cielo de Barranca o sea en ciudad al norte de Lima ¿no es cierto? es un objeto que se queda estático parado encima de las casas a muy baja altitud aparentemente o sea no podemos determinar la distancia que pueda tener este objeto pero aparentemente está a una baja altitud aparentemente también desde el ángulo de la cámara ustedes pueden ver que los amigos se ve es de noche se ve las casas de Barranca generalmente son dos pisos nada más se ve y se ve al objeto que está parado está estabilizado en el cielo la cámara de seguridad que lo ha captado y realiza una serie de acercamientos ¿no? tiene el zoom hacia adelante luego hacia atrás cuando trata de acercar abrir el zoom abrir la toma ahí empieza a ver una cierta distorsión de la forma original que puede haber tenido el objeto pero definitivamente algo está ahí algo está ahí en estos momentos ustedes lo pueden ver tomen ustedes como punto de referencia una casa que esté abajo una luz y está ahí miren acercamiento está la esfera de luz ahí ¿no? al menos se ve una esfera un objeto luminoso por momentos se pierde ¿no es cierto? precisamente se difumina pero al ampliarlo hay una cierta distorsión digital lógicamente el lente entonces lo que ven ahí no es necesariamente la forma del objeto sino es la distorsión que hace pero cuando retrocede o sea cierra la toma ahí aparentemente no está ¿no? no aparece hay una serie de líneas que son simplemente los reflejos de las luces sobre los lentes ¿no? este es una repetición de lo mismo ¿no es cierto? ahí pueden ver el objeto lo han captado encima en el cielo ¿no es cierto? sujeto luminoso acá está el acercamiento ahí está el objeto todavía está inmóvil ahora empieza a moverse ¿no? empieza a moverse ¿no? hay un acercamiento y ustedes pueden ver pero esa forma aparente no es necesariamente la forma original del objeto sino es la cierta distorsión por el lente ¿no? pero ahí empieza a avanzar bien fíjense está avanzando y la cámara de seguridad trata de no perderlo cierra nuevamente la toma ¿no? cierra la toma otra vez y se ve nuevamente las casas y se ve el objeto ahí este parado digamos está estabilizado ¿no? avanza lentamente son filmaciones en blanco y negro lo que de una manera tiene cierta ventaja porque distingue hace distinguir más la imagen ¿no? la imagen entonces ahí está ustedes pueden ver este video yo al verlo vamos a tratar de dar a un tipo de interpretación podría ser un drone un drone podría ser podría ser podría ser lo que lo que pasa es que no tenemos un punto de referencia para saber la distancia en la que esté el objeto hacia la cámara ¿no? no tenemos un punto de referencia ¿no? podría estar muy lejos el objeto y puede estar muy cerca y ser un objeto pequeño ¿no? pero este objeto podría ser un drone podría ser ¿no? generalmente los drones pueden durar con las baterías hasta unos 8, 9, 10 minutos ¿no? luego necesitan aterrizar para cambiar de batería este objeto aparentemente ha estado ahí pueden verlo está inmovilizado luego avanza ¿no? en este momento está hacer un acercamiento ¿no? está ahí pero definitivamente algo está ahí es un fenómeno luminoso un objeto luminoso pero que no tenemos todavía pues este la determinación de qué cosa podría ser ¿no? la cámara descartamos de que había un truco porque no simplemente son las imágenes la cámara de seguridad nada más ¿no? no es otra cosa ¿no? este bueno muy bien gracias a Azuche por ver las imágenes y a ver si en la primera secuencia nos vamos a comunicar en la primera secuencia o en esta secuencia en la próxima vamos a comunicarnos con alguna autoridad de la Municipalidad de Barranca o con nuestro corresponsal ¿no? con el corresponsal de RPP en Barranca para que nos dé una ampliación acerca de este extraño fenómeno luminoso es un ovni es una nave dirigido por civilizaciones no terrestres ¿qué es lo que grabó en los cielos de Barranca el domingo pasado la cámara de seguridad? 9 y 14 de la noche y con 36 segundos y vamos a hacer la pausa y regresamos después de esta ya retornamos Hola soy Arton Richoy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importante ¿han visto estas interesantes imágenes grabadas por la Cámara de Seguridad de la Municipalidad de Barranca de un objeto luminoso en los cielos de Barranca precisamente y justamente estamos con Roger Lachira que es el corresponsal de RPP en Barranca ah perdón perdón corrijo corrijo corresponsal de Barranca nada más así es para comentarnos acerca de esta experiencia muy buena noche Roger ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás Anthony? buenas noches buenas noches también a todo tu público sintonizando tu programa y efectivamente te has podido ver y la ciudadanía ha podido ver este objeto extraño que estaba surcando el cielo de Barranca para hacerte específico fue captado fue captado por las imágenes las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial de Barranca a horas 3 de la mañana una de las cámaras que está instalada cerca en la calle que da ojo que da hacia la playa chorrillo de Barranca detectó este extraño objeto estaba surcando el cielo y llamó la atención del responsable del monitoreo quien captó las imágenes por más de 3 minutos situación que por cierto alarmó al mismo personal leo que fue difundido a través de las redes sociales un poco que alarmó ¿no? a la gente ¿no? ¿por qué? porque es la primera vez en la zona céntrica de Barranca centro de la ciudad de Barranca se aparece que se avista a un objeto extraño ahora Roger has dado tú un dato que me parece bastante revelador no lo sabía estas cámaras que son de la municipalidad de Barranca instaladas en el centro de Barranca están apuntando hacia el mar están apuntando hacia la playa chorrillos de Barranca ¿significa que este objeto potencialmente estaría sobre el mar? afirmativo lo que tú dices está apuntando hacia el lado oeste donde está el mar la cámara hace un monitoreo de 360 grados en todo el ámbito de esa zona y de un momento a otro ve este objeto extraño en el cielo horas de la madrugada situación que llamó la atención del responsable del monitoreo y cartó se quedó ahí y luego desapareció este objeto extraño lo que llamó la atención la curiosidad también nosotros como medios de comunicación de querer saber más sobre este objeto consultamos con especialistas personas de acá de la gente de Barranca indica que no es la primera vez zona de Guacho Barranca Guarmey Chimbote en su mayoría en años atrás han aparecido objetos extraños porque y tú no me vas a dejar mentir porque aquí en Guacho esta zona de Guacho Barranca tenemos ciudades o ciudadelas arqueológicas milenarias tenemos Caral tenemos Bichama Áspero y Bandurria en Guacho así es en Guacho bueno en realidad si Roger lo que tú dices tienes totalmente razón nosotros somos no Barranca te digo con sinceridad pero sí la zona de Guacho la campiña de Guacho la zona de Chancay la zona Guaral nosotros la hemos investigado mucho y lo que tú Roger cuentas es totalmente cierto corrobora la información que nosotros siempre hemos manejado de constantes avistamientos ovni en esta zona del norte chico y sobre todo enfocando hacia el mar nosotros siempre hablamos acerca de la gente que pasa por esta zona de Lima que va hacia que sale hacia Guacho ¿cómo se llama? Pasamayo 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 la variante la variante como el serpentín de Pasamayo así es ahí también se han avistado años atrás objetos extraños exactamente para decirte en qué sector desde el kilómetro cincuenta hasta el kilómetro cincuenta y siete es una curva que le denominan curva del diálogo por esa zona donde hay bastante concentración de neblina es ahí donde se ha aparecido se ha visto objetos extraños años atrás décadas atrás exactamente en esa zona tenemos conocimiento sí, sí, claro y también a mí me han dicho también la zona de las salinas de Guacho es una zona campo abierto zona de salitrera por cierto riqueza de esta zona sí se ha visto años atrás años atrás porque es una zona desértica de energía como nos indican personas que ya conocen de esa zona es una corriente energética de vapor también porque está frente al litoral frente al mar y eso mayormente regita en este tipo de avistamientos muchas personas en Guacho personas ya que adaptan de los ochenta nos comentan nos cuentan que si esta zona específicamente como te dije Guacho siempre ha habido este tipo de avistamientos en la campiña de Guacho también como campiña de Guacho es una zona que se ve un lindo cielo es la zona de Pampa de Ánima zona alta de Santa María claro bueno sí inclusive a mí me contaban acerca yo estoy investigando estoy hablando de esto hace ya como ocho o nueve años atrás que viva mucho a Guacho investigar estos casos de que había encontrado testimonios de camioneros de personas que en la madrugada iban por en la entrada a Guacho partiendo desde Chancay hay una subida y luego hay una bajada en esa zona habían tenido encuentros ya no solamente con el tema de luces como evidencia este tan interesante video sino además de encuentros de carretera con extraños seres que estaban deambulando por la carretera yo recogí unos dos o tres testimonios acerca de eso la vida de blanco sí estamos hablando de la vida de blanco es una historia que bien cierto lo cuentan este de los mismos transportistas camioneros que circulan en horas de la madrugada en esta zona sí efectivamente y no solamente en esta zona que va desde Atillo Río Seco Panamericana Norte Curva de Doña María esa zona desértica por cierto esa carretera que sí se ha apreciado y no solamente en esta zona sino también en la zona de Paramonga hacia Guarmey y eso te lo pueden relatar te lo pueden contar personas transportistas de carga pesada conductores de buses que siempre circulan en esta ruta sí se ha habido años atrás se ha habido incluso en Guacho también años atrás se hablaba de la mujer de la parte cabra ah claro claro sí 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 nosotros hicimos una investigación sobre eso una una profesora de la Universidad de Guacho de la Universidad Nacional de Guacho la señorita o bueno la licenciada Dalila Pimentel Dalila acá de Ciencia de la Comunicación así es ella nos comentó es una pequeña investigación acerca de lo que tú estás comentando de que durante toda no sé un mes dos meses tuvo como una fiebre este de miedo por este este extraño personaje que aparecía de esta mujer con pata de cabra este Roger así es yo me acuerdo este Anthony porque yo recién en esa época recién iniciaba en este mundo este oficio la carrera de periodismo y ese fue ese fue ese noticio no solamente aquí sino para nivel nacional porque se hablaba que aparecía una mujer linda hermosa que subía a los vehículos en ese entonces los vehículos salían a los picos que abordaba iban por una zona paraje hacia Carquín hacia Guelmay y aparentemente la mujer cuando el hombre veía a la mujer que estaba a su lado veía que sus piernas sus patas eran patas de gallo patas de cabra patas de cabra sí patas de cabra situación que que a más de uno asustó aquí alarmó la ciudadanía de Guancho ahora este fenómeno duró como dos meses y después de repente así como apareció desapareció no se volvió a ver a ese personaje no ya no se volvió claro no te digo una cosa dos o tres meses dos o tres meses wow sí y en mayoría a quienes aparecieran los transportistas choferes conductores choferes hasta mototaxistas que ven ese tipo de recién aparecía en las trisimotos sí en las trisimotos muy bien muy bien Roger ha sido grato conversar contigo sobre todo pues ponernos un poco en el tema de estos no solamente el tema del fenómeno ómnimo fenómenos paranormales que se dan en el norte chico en este caso en Barranca Roger ha sido un gusto conversar contigo no igualmente Anthony cuando gusta estamos siempre con las puertas abiertas con los colegas de los medios de comunicación no solamente eso sino que Guacho uno debe conocer que Guacho es tierra de brujos ah sí hay muchos de curanderos hay muchas cosas hay mucha tenemos la laguna la encantada la encantada tenemos diversas lagunas donde hay energía donde hay el rezo sí tenemos muchas cosas de que en este tema de que lo que tú estás hablando como para investigar para conocer tenemos una riqueza también por cierto milenaria pues no de Guacho hasta Barranca y cuando gustes Anthony la disposición cuando gustes podemos aquí quizás hacer una investigación también sobre los temas que hemos tocado Guacho porque es Guacho tierra de brujos claro pero sobre todo yo recuerdo mucho Guacho por el seco de la huachana por la salchicha huachana por el ceviche de pato así es ahí en el mercado mismo en el mercado claro en el mercado de luego con su naranja agria su arnaucho tradicional de aquí de nuestra localidad muy bien gracias Roger un fuerte abrazo un saludo a usted Anthony hasta luego Roger La Chira corresponsal en Guacho y en Barranca en el norte chico nos ha comentado acerca de este extraño video que si pues o sea lo que yo no sabía es que es un trato interesante que estamos apuntando hacia el mar todo apuntaría que eso que ustedes están viendo a través de Capital TV este extraño fenómeno luminoso este extraño objeto estaría sobre el mar en el mar frente a Barranca interesante un saludo para el licenciado César Rivera Tege Paredes de la escuela de comunicaciones de la Universidad Nacional de Guacho un fuerte abrazo mi querido César y queda ahí el tema miren está la imagen ahí recordamos a Stephen Hawking cuando dice si hubiera contacto sería peligroso y si el tema es que ya hay contacto ya habría que ver de qué naturaleza de signo positivo o negativo pero ya hay contacto entonces podríamos matizar las afirmaciones de este genial físico 9 y 27 de la noche lo que vamos a hacer en este momento es abrir la central de Radio Capital para que usted nos llamen al 212-5353 212-5353 para recoger sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado la trayectoria de Stephen Hawking este interesante video pienso que ustedes ya tenemos en contacto si ustedes una propia anécdota de repente son también de Guacho o de Barranca o de Guarmey recordemos este extraordinario caso de lo que nosotros denominamos el demonio de Guarmey de este ataque este extraño ser durante 3 semanas que también así como vino se fue no, es una zona pues rica en misterios 212-5353 212-5353 es la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen tenemos una llamada aló, buenas noches hola doctor ¿qué tal? soy Alex de Surco hola Alex ¿qué tal? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? ¿qué tal doctor? mira, yo tengo ahorita 28 años ¿se acuerdo? cuando tenía 8 años 8 años aproximadamente yo estudiaba en Puerto Supe que estaba entre Barranca y Supe ya y me acuerdo que estaba en una quermediza si había un bingo me acuerdo en el patio del colegio y el patio daba como que el escenario daba como mirando al mar ya y yo me acuerdo que estaba sentado ahí estaba chibolito estaba sentado como mirando al mar en el escenario donde estaban cantando las bolitas de bingo ya ok y yo me acuerdo que apunté al cielo y dice oye ahí hay un ovni un ovni y todo el mundo volteó a ver y me acuerdo justo ahí cantaron un número también y justo un chico una señora dijo bingo bingo pero como todo el mundo se alteró por el ovni y en verdad era un objeto así era parecido a una pelota de fútbol americano pero blanca ya y bueno yo algo algo he visto así de eso veo siempre su programa y gracias y yo ahora que estoy más grande sé que no era un avión no era un avión y era una forma extraña como una pelota de fútbol americano aplastada en el centro expandida en los costados te imagino también como era un material brilloso fácil el mismo sol era de día era como que medio día una tarde y el mismo sol hace que hace el efecto como que difumina la luz y es más o menos lo que pasa con este video que la luz también hace que se vea como que como un efecto medio extraño claro lo que pasa es que en los efectos que se ven en el cambio de las imágenes es porque esa luz está rebotando en el lente y ahí se ve pues una serie de imágenes que no son y aparte le tira el zoom el zoom digital y eso hace que se expanda la imagen artificialmente y ahí ya se distorsiona pero muy aparte de eso hay algo ahí claro y yo me acuerdo que ahorita he visto el video recién lo he visto y veo y me acordé exactamente eso porque se parece bastante a lo que yo vi en ese tiempo y obviamente era de día pero la forma y eso era es bastante parecida solamente que esto parece como que si tuviera una parte la parte alta parece plana me imagino que es por la deformación de lo que te dije si si pero de todas maneras interesante porque el objeto está parado luego reanuda la marcha luego se vuelve a parar y luego parece que ahí tiene una trayectoria un poco como de ascenso lo que pasa es que ahí es justamente el operador de la cámara que sube baja arriba y no puede uno fijar pero mire tú puedes ver también de Capital TV mira se ve las luces de las calles se ve el techo de las casas y encima de eso está este objeto y esa vez que yo lo vi estaba sobre el mismo mar sobre todo el mar y estaban los barcos abajo y todo y o sea era como que en ese tiempo un dron era imposible no había dron ahora yo no sé si esto puede ser un dron el que estamos viendo ahora podría ser pero yendo hacia el mar lo dudo en fin Alex muchas gracias gracias por tu participación en el programa un fuerte abrazo 9 y 30 de la noche en todo el Perú y luego de esto vamos a decir comentarios muy interesantes también con otras personas especialistas sobre este tema acerca de ¿hay o no hay contacto? ¿tenía razón Stephen Hawking? regresamos después de la pausa Hola soy Anthony Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importante antes de seguir con el programa quiero darles algunos datos muy interesantes este martes he sido invitado por la Cámara Popular de Libreros de Amazonas a un conversatorio sobre el fenómeno ovni paranormal en el Perú un conversatorio de entrada libre ¿no es cierto? para conversar con el público ¿no? este martes 20 acá he puesto de 4 a 6 y 30 yo creo que es de 5 de la tarde bueno de todas maneras a partir de las 4 4 a 6 y 30 ¿ya dónde? en Amazonas donde están ¿no? donde se venden estos libros ¿no es cierto? es interesante es de Girón Amazonas 401 digamos muy cerca en Abancay la pista del puente Hacho donde está el Congreso de la República ahí está Amazonas ¿no? así que ahí los invito a que vayan a conversar un rato de cambiar opiniones de información va a haber va a haber también como no venta de los videos de mis conferencias este afiches pero está muy interesante ¿no? así que los invito este martes 20 de 4 a 6 y media de la tarde uno dos este también quiero invitarles a la presentación del libro de nuestro destacado investigador de la sesión peruana de neufología ¿no? el joven Alexander saca su segundo tercer libro ¿no? su segundo libro A los 33 Omnis Enigmas y Arqueología Prohibida ¿no? así que los invito a que yo voy a ser uno de los presentadores de este interesantísimo libro el viernes 6 de abril entre poco viernes 6 de abril a partir de las 6 de la tarde en la Gran Biblioteca Pública de Lima o sea lo que era la Biblioteca Nacional ¿no? ¿no? en Abía Bancai ahora es la Gran Biblioteca Pública de Lima en el auditorio hay cuadra 4 de la avenida Bancai ahí va a ser la presentación del libro de Alexander viernes 6 de abril a partir de las 6 de la tarde así que no se lo pierdan y también quiero anunciarles que el día de mañana vamos a ser entrevistados por uno de los youtubers juveniles el grupo de youtubers juveniles más exitosos uno de los más exitosos de Latinoamérica ¿no? son los mexicanos llamados los polinesios ¿no? este para los chicos y chicas de acá del Perú bueno en Latinoamérica son ídolos ¿no? sacan videos y estos chicos de los polinesios sacan videos y 9, 10 millones ¿no? en fin así que van a estar acá en el Perú los mexicanos los chicos mexicanos de los polinesios van a estar en el programa aquí van a estar en el programa de Galdós mañana lunes no se lo pierdan y luego conmigo van o lo vamos a llevar a hacer un un tour paranormal vamos a ver qué es lo que pasa yo no sé chicos de los polinesios yo no yo no me hago responsable si se asustan demasiado pero bueno así que el día de mañana vamos a estar con los polinesios estrellas del YouTube unos grandes YouTube chicos un fuerte abrazo queridos amigos tenemos ya la llamada sus revistas ya cuando estemos por mientras tanto al 212-5353 212-5353 la línea de garantía de provincia 0800 ah no esta provincia no tenemos el 212-5353 212-5353 la central de Radio Capital aló muy buenas noches aló buenas noches doctor Choy hola que tal con gusto como está con Jorge de Piura doctor hola buenas noches Jorge de Piura como está Jorge cuéntanos que tal que novedades si doctor un gusto saludarlo siempre veo tu programa gracias que novedades Jorge quería comentarle bueno el mes de febrero enero si no me equivoco ya este mire yo yo soy de Piura yo vivo cerca por el cercado de Piura ya muy bien pero yo tengo mi novio que vive por la parte de no sé si usted va a estar a Piura por el hospital Santa Rosa de Piura ya si si ya entonces una mañana ya me llaman dice que había visto unas como pequeñas luces blancas pero era de día eran de día de la mañana si no me equivoco así como como manchas blancas en el cielo dos puntos blancos así dos puntos blancos en el cielo ya inclusive ella me mandó las fotos pero me las mandó en mi antiguo celular y me lo robaron y perdí la foto pero sé que ella las tiene todavía ¿no? ya pero y yo cuando las vi no sabía tan porque no tenía tanta resolución ya ella me dijo si gustas anda en la calle y mírala yo como estaba en el centro de Piura salí a la calle mirada no veía nada pero de su zona había sido de ella y como estaba con su tío su tío es de Ayabaca Ayabaca donde está el señor cautivo Ayabaca el cautivito donde está el señor cautivo claro y su tío su tío le había comentado ella porque los dos estaban mirando al cielo le había comentado que esas luces se veían esos puntos blancos se veían frecuentemente en Ayabaca ah caramba entonces eso fue lo que lo que a mí me causó admiración claro y tú no llegaste a verlo la que llegó a ver fue tu novia si mi novia fue la que llegó a verlo yo no pude verlo yo no pude verlo yo salí a mirarlo desde la parte del centro de Piura donde encontraba ese momento pues no no logré ver nada ok ok bueno muy bien muy bien Jorge gracias yo tenía la duda porque me estaba podía hacer globos o algo bueno siempre hay el tema yo te digo cuando se ven puntos blancos en el cielo siempre hay la posibilidad de que sean globos de helios soltados tú sabes este caso tan interesante del año que año fue dos mil siete dos mil siete creo que fue de el lanzamiento bueno de miles de esferas blancas en el cielo de Lima en el centro de Lima pero no dos o tres o cinco o seis eran miles miles de esferas blancas en el cielo de Lima una cosa impresionante parecía un cielo estrellado pero era de día era el mediodía y mucha gente dijo los ufólogos dijeron es el avistamiento más importante es como México que en una época también se vio en el año noventa y dos pero me pareció raro doctor disculpe no había ninguna festividad de nada como para que entre nueve y diez la mañana también como para que colquen globos si pues una festividad en el caso de Lima te cuento tampoco hubo ninguna festividad sino fue que contrataron cerca de tres mil globos de helio para lanzarlos en un campeonato de juvenil de fútbol en el estadio nacional lanzaron tres mil globos y todos se elevaron al cielo y una cosa impresionante porque parecía realmente no había mucho viento y se quedaron más de diez quince minutos doce minutos en el cielo bueno claro ahí si había pues un motivo pero en el caso que tú estás contando es muy muy interesante yo le recomiendo que en algún momento se den una vuelta por Ayabaca para que pueda captar esas imágenes claro si conozco Ayabaca he ido varias veces de Ayabaca sobre todo en las festividades del cautivo para octubre trece de octubre ok gracias gracias Jorge un fuerte abrazo un gusto saludarlo de una manera gracias Jorge nueve y cuarenta y uno y esta llamada desde Piura otra llamada aló buenas noches hola que tal con quien tengo el gusto bueno con alguien que hace tiempo no entra se llama Ricardo González Vigil hijo como estas Ricardo que tal a los tiempos si claro pues hace tiempo como estas Ricardo cuéntanos que tal que novedades uno de los viejos no por edad sino por antigüedad en la llamada gran oyente de programa viaja a otra dimensión tu llamas desde el año 2008 este Ricardo si si programa también lo escucho desde aquel año claro tu nos acompañaste inclusive en algunas investigaciones tu nos acompañaste una vez que fuimos a la casa donde ocurrió la transmisión de las 8 horas pues si yo fui el día que tu fuiste en situ al sitio si ahí fue que los acompañé también tu creo que los acompañaste a la quinta jerry también ha sido en realidad más de una experiencia que he estado aprendiendo y también contando contigo como el grupo que te acompaña la también nos comentan a Marcahuasi me acuerdo de una oportunidad con tu señor padre si si bueno mi papá no estuvo en el momento clave después se unió después se unió después vino claro que tal pues Ricardo cuéntanos que tal que novedades bueno ahora básicamente si eh he llamado para para hacer una precisión así si dime Ricardo sobre un tema bueno es un tema que bueno se trató ayer que no sé si te acuerdas que estabas comentando de un hecho bueno que que para para mí resultó muy muy especial ¿no? muy grato que contaste que habías presenciado con Iván Isa Ananzaro que se formó luego como un ojo ¿te acuerdas? ah si ya en Chulucanas si claro o sea es la primera vez que lo has comentado así en detalle ¿no? si que yo escucho en la radio por lo menos nunca había comentado esta anécdota no habías comentado yo me acuerdo que si una vez hiciste algo del arco iris pero ahí dejaste la historia si pero es la primera pero hubo un momento que luego dijiste que que como tienes amigos así melómanos y roqueros así mencionar una portada de un disco si y creo que yo yo creo que me he equivocado yo dije Pink Floyd ¿no? pero no es Pink Floyd ¿no? ah es Alan Parson Project eso 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 iba iba a decir claro me equivoqué como conocedor también de eso yo dije Alan Parson Project Alan Parson Project es el disco si es tu famoso disco Eye and Sky ¿no? Ojo en el cielo si incluso considerar el disco más exitoso también de ellos a nivel también de ventas y creo que es el mejor disco que sacó dicho sea de paso aquella agrupación si bueno fue una una sincronía eso que pasó Ricardo yo vi ese ojo en el cielo y después yo dije es el ojo de Horus ¿no? y eso fue esa anécdota que conté ayer de ver este ojo en el cielo en el cerdo Ñañañique en Chulucanas el 14 de febrero del año 2002 y que prácticamente yo digo fue mi despegue como investigador OVNI ¿no? y a partir de ese momento todo cambió todo cambió ¿no? el incidente de Chulucanas me dio mucho me dio mucho prácticamente me volvió un conferencia internacional porque a partir de ese momento de mí me invitaron afuera no yo sabía que algo importante había ahora Ricardo estamos juntos si esto es así como yo lo sospecho como yo lo he presenciado la pregunta que viene aquí es ¿quién hace estos acontecimientos? o sea ¿quién formó este ojo en el cielo? ¿quién formó este doble arco iris? ¿quién o es que uno uno lo adecúa a sus creencias? no sé no sé la verdad pero yo creo que hay ahí algo superior y que no no es producto o sea es mi opinión pero yo creo que ahí y siento algo como una intuición que algún día te hablaré que ahí ha habido algo que ya va más allá de una percepción que uno construye incluso culturalmente yo sí siento que ha habido algo que algunos denominan el ojo de Horus y es más fue tan especial lo que ahí ahí se unió que tanto tú como Iván Issa incluso han sido ahí purificados es mi opinión ahora hay algo Ricardo que no he comentado ayer o si lo comenté no lo sé pero sí que tiene una cosa esta anécdota tan importante este ver este ojo en el cielo que se presentó delante de nosotros delante mío y de Iván Issa ¿no? el que fue el que grabó las imágenes del incidente Chulucanas estos dos arco iris que justamente nacían en el Cerro Pilán oye Ricardo en la punta del Cerro Pilán nacía el arco iris y terminaba en la zona de Yapatera justo en los lugares donde había aparecido quiero decir una cosa Ricardo todo lo tengo grabado todo lo tengo grabado lo tengo grabado lo tengo grabado pero nunca lo he o sea está en una cinta yo creo que esta semana lo voy a digitalizar voy a hacer una cosa la voy a presentar la primera semana la voy a presentar la primera semana para que vean que cada una de las cosas que yo he dicho no tiene ni un ápice de exageración ¿no? es un hecho tan increíble que a mí me pasó me aconteció personalmente y que lo tengo grabado está grabado en video este Ricardo o sea yo lo voy a compartir con los oyentes para que enseñárselo ¿qué opinan de eso? ¿cómo puede formarse eso en el cielo delante mío? ¿no? y a partir del momento cambió todo en mi vida ¿no? te digo sinceramente cambió todo en mi vida para bien pienso que para bien sí y con claro con dificultades que trae el ser investigador sobre estos temas muchas dificultades personales es cierto ¿no? no es bonito a veces uno tiene por dedicarse a estos temas tiene a veces algunos avatares ¿no? pero bueno la idea es seguir adelante pues seguir adelante mi querido Ricardo ok bien ok muchas gracias por tu llamada estimado amigo estamos en contacto vamos a hacer la pausa no hay 17 de la noche en todo el Perú ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital hola soy Anthony Choi es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa este el tema de esta noche peligrosa invasión Stephen Hawking y el contacto extraterrestre ¿no? eh lo que afirmó Stephen Hawking ¿no? simplemente el gran físico ¿no? que acaba de fallecer que cuidado ojo atención no hay que tener contacto con situaciones extraterrestres porque podría ser perjudicial para el ser humano estamos en línea con el doctor Luis Vázquez Coronel él es un destacado intelectual de de Piura integrante de la Asociación Peronofología APU él es escritor poeta dramaturgo eh y entre sus intereses intelectuales también está la investigación fenomenal y por eso que también forma parte de nuestro grupo eh hola eh Luis ¿qué tal? muy buenas noches Anthony buenas noches un gusto volverte a hablar y también un saludo para tus radioescuchas y tus televidentes eh Luis bueno antes que nada estimado amigo quiero felicitarte por la tan brillante intervención que tuviste eh en el auditorio del Ministerio de Cultura eh hace unos días en el cual eh presentaste esta este conversatorio acerca de eh la obra de Vargas Llosa y su bibliografía y su y su presencia en Piura ¿no? muy interesante este conversatorio que se realizó en el Ministerio de Cultura con presencia del mismo Ministro de Cultura eh y yo estuve presente Luis y déjame felicitarte que lo hiciste con mucha solvencia y y y mucha frescura intelectual este esta esta temática tan interesante vargayosiana un fuerte así que te felicito nuevamente estimado Lucho muchas gracias Anthony por estar tan bien presente ese día tú sabes que somos amigos pero también compañeros en muchas inquietudes intelectuales entre una de esas inquietudes está pues la la literatura ¿no? así es y estuviste todavía amigo mío y como le digo a Landy también a quien agradezco él siempre tiene el atrevimiento de invitarme porque yo solamente soy un lector de las obras de Vargas Llosa pero me dio tribuna amablemente esa noche y espero no haber defraudado no y esperamos nuevamente pues que sigas interviniendo acá a Lima a a a como no a hasta de repente montar una de tus obras teatrales o de repente hacer un una un recital poético ¿no? de tu obra tan interesante acerca de Piura y sus y sus quereres y sus y sus atractivos este entrañable ¿no? del terruño pero bueno este Luis la situación esta noche es más bien para hablar de otro de tus intereses que es el tema de la fenomenología omni sobre todo de un punto de vista más amplio quizás especulativo acerca de la presencia extraterrestre y Stephen Hawking ¿no? tú has visto la afirmación de Stephen Hawking con respecto al a que sería conveniente que no se realice contacto y que eso sería pues muy 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 duro para la la civilización humana a vida cuenta que ha habido experiencias no muy gratas en la historia del hombre cuando civilizaciones superiores o entre comillas superiores han hecho o diferentes en todo caso han hecho contacto ¿no? y la que supuestamente es inferior ha pagado como se dice el pato ¿no? ¿qué piensas de esas afirmaciones de Stephen Hawking este Luis? bueno antes que todo tendríamos que decir que Hawking pues siempre se ha fundamentado en investigaciones previas incluso como físico como cosmólogo y esas escuelas previas digamos investigaciones previas por ejemplo para nadie secreto que incluyen a Albert Einstein y en este caso de la teoría extraterrestre la posibilidad de civilizaciones extraterrestres en relación con el planeta Tierra Einstein también se encargó al respecto hay una famosa carta de Einstein con Oppenheimer otro físico donde ellos proponen toda una diplomacia ¿no? y todo un tipo de estructura legal para escuchar no solamente recibir a estos extraterrestres si llegaran a la Tierra sino permitirles que intervengan en nuestra vida política si ellos tienen mejores estructuras sociales incluso ellos detallan ahí que si vinieran con malas intenciones nosotros podríamos emplear justamente la defensa en contra de ellos y otra cosa más en esta carta también dice lo siguiente que tendríamos también que pensar cuando el ser humano tenga que ir a otros planetas qué tipo de cultura va a llevar qué tipo de sociedades y este planeta que se quedara como humanos digamos entre comillas cómo podrían tratar o relacionarse con esos otros humanos que emigraron a otros planetas esas ideas Hawking también las ha tratado que se puede dar cuenta claro entonces estamos hablando de una preocupación concatenada de todos estos instrumentos brillantes que se ocuparon de la cosmología de las leyes de la física relacionadas al universo sobre sobre estas civilizaciones extraterrestres cuando la gran mayoría de investigadores o de científicos menores podríamos decirlo así no con tantas luces como ellos hacen o simplemente ignoran la posibilidad eso no es muy interesante lo que tú señalas y quiero que queridos amigos que un poco digamos un poco esclarecer lo que está diciendo aquí el doctor Luis Vázquez hay muchos sectores de la ciencia oficial tanto en el extranjero pero acá en el Perú también que niegan discutir el tema extraterrestre que se asustan el tema extraterrestre hay grupos de científicos que cuando escuchan el programa este programa dicen ese es el el paraíso de la pseudociencia que jamás a mí me invitarían a un congreso científico porque trata el tema OVNI y sin embargo mentes luminosas como acaba de señalar Luis Vázquez como Stephen Hawking y Albert Einstein y Oppenheimer ¿no es cierto? uno de los padres de la bomba atómica este hablaron acerca del tema extraterrestre abiertamente y no en negación sino en la posibilidad de que existieran como lo trataríamos Luis la verdad yo desconocí esa carta de que de que tú me estás contando en que Albert Einstein y Oppenheimer este se refirieron al tema extraterrestre y cómo y dan unos lineamientos de cómo sería la vinculación de la de la civilización humana con estas civilizaciones este no terrestres yo desconocía totalmente esa carta este Luis y en ese sentido si hablan así así como tú me estás contando este Lucho demasiado yo te estoy diciendo un resumen porque tratan los demás temas es por lo menos una carta en pdf de unas 6 7 páginas está está disponible en internet en google en google ahí está disponible se puede leer entonces digamos que Stephen Hawking tiene el el punto de vista más escéptico del asunto ¿no? de lo postulado por el señor él decía pues lo que tú dices que va a suceder lo mismo cuando los colonizadores europeos llegaron a América entonces no hay que esperar mucho de esta diplomacia sería preferible no hacer contacto inclusive menciona Hawking no hacer contacto pero hay hay el lado también amable del asunto que es el lado de por ejemplo este científico también británico Paul Davis Paul Davis es profesor de física cuántica en la universidad de Chapman en California en Estados Unidos es un autor variado sobre temas de física y de cosmología en su libro El universo desbocado Paul Davis dice lo contrario dice nosotros como humanos hemos coincidido nuestra etapa tecnológica de desarrollo tecnológico y científico con una autodestrucción ¿no? entonces él dice lo siguiente si hay civilizaciones extraterrestres también tienen que haber coincidido con lo mismo y si son capaces de venir a visitarnos entonces es porque ellos ya han pasado y superado esa etapa de crisis entonces al superar esa etapa de crisis esas civilizaciones o esos individuos ya no son violentos ¿no? tienen una mejor idea social moral que dice es un tema muy espinoso podríamos hablar de física de cosmología hacer teoría entrar al lado social y esto contigo antes lo hemos hablado muchas veces ¿no? tratar de pensar imaginar qué es lo que piensan ellos de estas civilizaciones es un poquito bastante complicado imposible un atrevimiento intelectual ¿no? ahora yo recuerdo que tú hiciste nuevamente resaltarlo porque uno porque no le dijimos que hizo un curso de cosmología me parece por la universidad de Cambridge ¿me corriges? no de Harvard Harvard hay un curso de cosmología de la universidad de Harvard en donde en este curso de cosmología había también capítulos muy interesantes orientados al tema de la posibilidad de vida en el cosmos de vida extraterrestre en el cosmos ¿no? y lo consideraban y hablaban desde el punto de vista digamos especulativo pero que está considerado dentro de los intereses y las preocupaciones de la ciencia actual ¿no? el tema extraterrestre de Luis si Anthony nada más y nada menos que este curso fue dictado digamos como profesor principal por el profesor de la facultad de astronomía de Harvard ¿no? quien es además asesor consultor de la NASA para el proyecto Kepler ¿no? y entonces en este curso hay un capítulo especial que habla sobre la vida extraterrestre inteligente ¿no? en forma de microbios y entonces ahí está por ejemplo la preocupación de un científico de apellido Dyson que él postuló una teoría de las esferas de Dyson ¿no? todas estas esferas que son capaces de encapsular la energía de un sol claro son esferas extraterrestres alienígenas creadas por estas civilizaciones a ese nivel está la discusión de universidades como Harvard vamos buscando señales de civilizaciones extraterrestres allá afuera que si deben existir ¿no? ajá ahora de luego vamos a la pausa Luis te invito a que quede con nosotros un bloque más porque me interesa mucho a partir de tus propias investigaciones ufológicas un poco digamos matizar las afirmaciones de Hawking y de otros sobre todo de otros este científicos que entre ese escepticismo que ya raya en el fanatismo escéptico este rechazan y siquiera siquiera discutir el tema extraterrestre ¿no? y en ese sentido quiero más bien saludar a un al doctor en ciencias el doctor Octavio Chong presidente de la asociación peruana de astrobiología que está haciendo un tema está haciendo una un cosa también teniendo un puente entre entre la ciencia entre la comunidad científica para que también como no se introduzca este tema tan interesante de búsqueda de vida extraterrestre desde el punto de vista científico que es la astrobiología que es una de las líneas de investigación científicas de vanguardia en estos momentos a nivel mundial en cuanto a la ciencia así que señores escépticos chao lo que no tienen ninguna razón vamos a ir hablando con el doctor Luis Vázquez acerca justamente de estos temas tan interesantes ¿no? Hawking la ciencia el contacto los extraterrestres 10 y 12 de la noche en todo el Perú pausa regresamos hola soy Anthony Choi es tu programa viaje otra dimensión a través de capital tu opinión importa estamos en línea con el destacado intelectual de Piura el doctor Luis Vázquez además miembro de la asociación peruana ufología Luis esta parte de nuestra conversación más bien quisiera orientarla ya más o menos tengo una idea de lo que piensas con respecto a las afirmaciones de Stephen Hawking a partir de tu de tu propia experiencia de investigación ¿no? a partir de de la investigación a propósito por ejemplo de tu libro ¿no es cierto? acerca de la ruta de ovnis de tu primer libro tan interesante y que justamente que creo que en estos días se cumple 10 años de la publicación de tu libro este Luis si Anthony ha cumplido 10 años ya el libro imagínate tanto tiempo pasado claro claro lo bueno del libro es que sigue con vida claro eso es lo bueno Antonio Cerro Pilán carretera de ovnis Cerro Pilán carretera de ovnis claro si si ahora a partir de de las experiencias que tú has recogido en ese libro tan interesante acerca del Cerro Pilán acerca de la de la presencia ovni y todo eso y a muchas este hechos que recogiste anécdotas y testimonios de 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 variada gente de la zona del de de del Alto Piura del Valle del Morropón ¿qué piensas Lucho? yo que la pregunta podría ser la respuesta obvia pero me gustaría digamos que un poco las sustentes ¿no? ¿están ellos entre nosotros? y ya sí claro es una muy buena pregunta mira mira Anthony aquí lo hemos discutido muchas veces no todo es lo que se consigue en la humanidad es gracias a la ciencia también gracias a las disciplinas ¿no? y una de esas disciplinas es pues nuestra carrera que es el derecho ¿no? entonces nosotros vemos el asunto político cómo se manejan las instituciones públicas del Estado y justamente y eso se lo decía anoche en una conversación al hijo de un colega él le decía papá como abogado sabe que cuando una institución del Estado tiene un documento oficial que habla de OVNI no es cualquier documento y estas informaciones están en todas por no decir en casi todas las instituciones del Estado del Mundo ¿no? sobre OVNI con lo cual hace que el fenómeno OVNI sea un tema de investigar muy lícito no es descabellado ¿no? ahora sobre el contacto yo que he investigado acá en Piura que sabes que en Piura hay casos tan importantes por sus características por su credibilidad te voy a decir nada más uno es el caso que siempre nosotros traemos a colación que hace un momento no ha sido desmentido el astrónomo Alberto Gómez Dextre Alberto Gómez Dextre era un escéptico con publicaciones escépticas al respecto de no del contacto sino incluso del avistamiento de Tertillos y de OVNI etcétera ¿no? y de pronto cambia su punto de vista y dice yo he tenido contacto con un alienígena en la altura de Voraz ¿no? y entonces cambia eso tiene mucho que perder porque pertenece a una asociación de astrónomos de Barcelona claro así es es un señor que cuando mandaron el Curiosity a Marte a explorar va a un chip claro con el nombre de 500 astrónomos o cosmólogos de la historia de la humanidad que han contribuido al desarrollo de esas ciencias va un chip enviado por la NASA va en el Curiosity va el nombre de este señor entonces él tendría mucho que perder si cuenta el cuentito del alienígena y del OVNI que es claro que la historia de su contacto él hubiera inventado claro a él más le conviene si fuera un mentiroso pasar a la historia no sé de la astronomía o la historia del Perú o que sería de su región como una persona que alcanzó esos logros esos logros pero no mintiendo diciendo que fue un farsante entonces la experiencia de él es extraordinaria un alienígena que toma la forma de él 20 años menor cuando él ve al alienígena bajar del OVNI entonces se reconoce a él 20 años menor para morirse y entonces el alienígena le dice no eres tú ni yo ni tú no eres yo ni yo soy tú he tomado esta forma porque hace 20 años estamos vigilando ¿te acuerdas esa experiencia? sí, sí claro entonces ese es un solo caso hay muchos más hay muchos más el Stephen Hawking es genial es brillante va en la misma línea de Einstein de Newton etcétera pero es científico tiene una mentalidad científica no tiene una mentalidad de la disciplina del derecho ahora el derecho tampoco es cualquier carrera en la historia de la humanidad incluso en la humanidad ha ayudado mucho los criminales internacionales criminales internacionales de hoy en día están resolviendo muchos problemas que no resuelven otras instancias entonces hay que hacer caso a estos documentos oficiales a este tipo de razonamiento hay autoridades oficiales que han declarado acerca de este tema Paul Gellier el ministro de defensa del Canadá Frye Simington que era el gobernador de Arizona durante la la aparición de un objeto de más de 3 kilómetros de largo en Phoenix Arizona claro hay científicos astronautas pilotos de guerra autoridades políticas políticos religiosos claro yo recuerdo no una lista de 3 o 4 personas uno que ver por ejemplo el Disclosure Project este proyecto de desclasificación del señor Stephen Stephen Greer Stephen Greer en que el en ese proyecto detalla la participación de más de 400 personas no 1 o 2 o 3 400 personas entre testigos políticos astrónomos militares ingenieros astronautas y todos declarando acerca a la presencia extraterrestre y bueno casos como casos peruanos como el de Gómez Dextre que tú acabas de señalar o el de la joya o el de el caso de la joya de que yo lo mencioné al principio del programa o los mismos avistamientos de Chulucanas ¿no? incidencia de Chulucanas hasta hasta han pasado ya ¿cuántos años? dos mil dos mil uno estamos dos mil dieciocho y diecisiete años y no han sido desmentidos o sea no se ha aclarado qué cosa es eso que que grabó Iván Isa ¿no? y que yo tuve oportunidad de ver en varias oportunidades yo mismo directamente con el año dos mil seis ¿no? yo te hago ahora una repregunta ¿no? bueno yo te dije contacto ya se ha dado etcétera en los casos ahora yo te hago una repregunta ¿ese contacto tú crees que es pacífico al modo de Paul Davis? ¿es diplomático al modo de Einstein o es este violento al modo de Hawkins? ¿cómo crees? hablando de un Hawkins Hawkins yo entrevisté conversé en el año dos mil siete con Bud Hawkins Bud Hawkins Bud Hawkins fue la persona que puso de moda a los extraterrestres grises a los extraterrestres grises él sacó uno de los primeros libros sobre el tema de las abducciones ¿no? Bud Hawkins yo tuve oportunidad de conversar con él y conversé con él una hora tengo la conversación grabada inclusive el día de ayer encontré en mi archivo esas conversaciones yo las tengo grabadas están ahí muy interesantes antes que unos tres años antes que falleciera Bud Hawkins y él me decía doctor Choi yo quiero reunirme con usted porque yo he investigado este abducciones secuestros extraterrestres en Estados Unidos el más interesante el de Linda Cortile Napolitano que decenas de personas vieron como un ovni se puso encima de este lucho de un edificio en Manhattan y vieron claro y vieron la gente vio la policía vio como el el ovni lanzó un rayo por la ventana y sacó a una mujer la sacó de su dormitorio y se la llevaron y esta era Linda Cortile Napolitano un caso muy interesante que además y ahí entra el tema polémico involucró y claro lo que es rechazado en todos los idiomas involucró según los testimonios de Bud Hawkins con él conversé que hubieron las personas que vieron esta abducción fue en esa época el secretario general de las Naciones Unidas claro que en esa época era Javier Pérez de Cuellar Javier Pérez de Cuellar claro ahora lógicamente cuando se le preguntó esa oportunidad a nuestro ilustre diplomático pues que llegó al máximo cargo diplomático internacional la secretaría de las Naciones Unidas nada más y nada menos lógicamente él ni ni su representante de prensa ni nadie ha respondido nada claro casi casi como si un insulto que se estuviera diciendo eso a Pérez de Cuellar pero Bob Hawkins hizo una investigación en la cual involucraba según él no yo no no según él Bob Hawkins involucraba a los guardia a los guardianes pero como si claro inclusive ¿sabes qué Luis? hablamos acerca de la diferencia que había entre los secuestros peruanos y los secuestros gringos imagínate y nos dimos cuenta de algo que contigo hemos conversado varias veces Luis acerca del ingrediente cultural que hay en el fenómeno ovni hay una manera de abducciones gringas y hay una manera de abducciones peruanas o andinas es el más grande problema porque pasa por el filtro de la conciencia humana así es tú lo has dicho Lucho pasa por el filtro de la conciencia humana algo que de repente muchos mis oyentes que están oyendo no logran captar todavía pero es un tema pues que para para explicar en muchas muchas formas a mí me costó aceptarlo tú me lo hablabas hace muchos años y a mí me costaba aceptarlo porque nos quedamos sin nada en las manos o sea con ese filtro ya fue porque estamos recibiendo testimonios de gente que considera pero no luego se ha ido aceptando el asunto y se ha ido no más bien enriquece el tema lo pone más complejo pero yo creo que por ahí va la cosa por ahí va la cosa por ahí el gran psicoanalista Carl Jung ¿no es cierto? este tenía algo de razón ¿ah? algo de razón el tema de la conciencia tenemos que hacer nuestra teoría del todo sobre el contacto claro pero tú que eres una persona que estás a caballo entre la literatura el arte la poesía la dramaturgia el derecho y el fenómeno ovni yo creo que por ahí nos hace mucho más fácil entender porque sabes que todo va dependiendo de nuestra expansión de conciencia que abramos nuestras mentes como quien dice ¿no? y por ahí podamos captar algo de este tan difícil problema que de repente a personas brillantes como Hopkins que estaba dentro de la cárcel entre comillas de la metodología y metición científica quizás pues no podían sino raspar o intuir algo que de repente un poeta puede lograr entenderlo con mayor facilidad ¿por qué? porque el tema de la intuición ¿no? el tema del pensamiento no lineal el tema de los sueños son herramientas que si la ciencia no acepta y reniega yo creo que por ahí va la cosa ¿no? por ahí va la cosa Luis bueno este ha sido un gusto para tenerte en mi programa nuevamente y reiterando las felicitaciones por tu por tu disertación vargayosiana y nada pues esperando pronto estar por allá en Piura hay muchas cosas que investigar sí claro que sí hay un montón de cosas por acá claro que sí un abrazo un abrazo doctor Luis Vázquez coronel destacado intelectual de Piura miembro de la Nación Peruana en Ufología APU dando su aporte pues a este tema ¿no? es cierto del contacto extraterrestre y la ciencia ¿no? en fin mucho que hablar dieciocho pausa regresamos hola soy Antony Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa 225353 para escuchar sus tan interesantes historias o comentarios sobre todo lo que estamos hablando esta noche aquí tenemos una llamada José Luis aló muy buenas noches aló hola 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 ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? con Verónica hola Verónica ¿de dónde nos llamas? estoy llamando de San Martín de Porres muy bien Verónica ¿cómo estás? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? bueno este yo quería contarle algo que me había pasado cuando yo tenía ocho años ¿ya? en el año ochenta y ocho más o menos para el ochenta y nueve yo vivía un tiempo en Cepén y mi mamá y mi mamá trabajaba cerca ¿cómo se llama? al cementerio y uno está en Quintazón y me acuerdo y me acuerdo de que como este nosotros vivimos dormimos en la parte del fondo de esta quinta cuando nos levantábamos este no sé de pronto un día como a las tres de la mañana miramos hacia un cerro que da la espalda del cementerio y en una plataforma ahí estoy un poquito nervioso tranquila Verónica tranquila estamos entre amigos nadie nos escucha no te preocupes no lo que pasa es que mi esposo prácticamente él no me cree mi mamá ella vivió con ella lo vimos juntas ¿qué pasó? bueno como le sigo contando entonces de ahí vimos una luz muy fuerte y fue la primera vez que vi y en realidad me asustó bastante porque la luz era bien fuerte y de pronto se levantó se elevó ya cuando se elevó exacto se elevó pero lo que más me llamó la atención que se elevaba lentamente lentamente y subía y no en ese momento como que nos dio miedo y bueno y mi mamá me dijo no lo veas no lo veas porque se acordó de algo que a ella le había pasado cuando debiera ver entonces ya pues pasaron las horas y se desapareció como a las 5 de la mañana 5 de la mañana exacto 5 de la mañana pero eso era ya algo ya continuo y ya siempre a las 3 de la mañana mirábamos la hora y era la hora que ellos bajaban y se retiraban como a las 5 5 y media pero prácticamente era una estrella grande ya ahora desaparecía mi mamá me decía no esa es la luz que le llaman comúnmente el lucero exacto el lucero y yo le digo a mi mamá no mamá para mi que esa luz es algo y ahora pasando el tiempo yo me doy cuenta de que esa luz o sea en si o sea no a veces nosotros nos confundimos con estrellas pero no yo pienso que ellos prácticamente como dice usted están ahí no nos están mirando y siempre a veces tratan de como si de repente observarnos entonces yo me acuerdo de que una vez una prima me dijo que tenía un calambo que pertenece también a HP hay una sequía grande y detrás de esa sequía hay así como un cerro grande 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 que también hay un cementerio y que ahí en la madrugada como ellas eran chiquillas se iban pues se paseaban en ese entonces todavía que eran más sanos dice que se paseaban y veía una luz grande que bajaban entonces dentro de esa luz o sea cuando ya bajaban veían hombrecitos que se metían en los cerros y que cuando ellos salían o sea dice que llevaron no sé sacaban como unos metales como si fuera oro y dice que se quedaban asustadas entonces la última vez cuando ya vieron con sus amigos esas cosas que salieron corriendo ya nunca más volvieron entonces este bueno yo le tuve un poco de miedo porque nada me comentó de que cuando yo era niña en el año más o menos 81 ella con una vecina en ese entonces era una chacra por ejemplo acá en Condevilla en Condevilla ok exacto era chacra entonces este dice que como mi mamá vivía sin choza la vecina se comunicaba con ella y de pronto dice que sintieron un sonido bien fuerte así como un sonido como le explico no es de avión no de avión un sonido extraño extraño como un zumbido un zumbido así así con no es un avión y en ese entonces prácticamente ni siquiera se escuchaba los aviones como antes pues claro entonces este dice que mi mamá salió y dio una luz demasiado fuerte y le pasaron la voz a su vecina y escucha escucha dice que le decía entonces este sí sí escucho pero mi mamá tenía miedo porque estaba yo y entonces ella me decía no sé porque tuve esa sensación como si es que me iban a quitar algo y me dio miedo me dice ya entonces no sé yo me quedo pensando le digo bueno no sé es algo extraño porque una vez escuché usted que esas cosas como que venían de repente de padres abuelos sí se habla mucho de generación en generación exacto y justamente yo de eso le comento yo mamá mamá no será que de repente algo no sé de repente algo habrá querido decir porque ella también cuando era niña le pasó un montón de cosas como que por ejemplo relacionado con este tema cuando ella era niña dice que como ella era huérfana le pidieron unos señores y ella siempre cuando se iba a la sequía encontraba siempre medallitas de la virgen siempre siempre y en ese entonces medallitas de plata y siempre cuando la señora le decía de dónde se han sacado esto de dónde los agarrados ah me lo he encontrado yo en la sequía y siempre la señora le quitaba nunca la devolvía porque era de plata de plata y me cuentas y me cuentas una vez que dice que vio ella me dice bueno hija yo no miento pero yo me acuerdo que cuando era niña vio si este ha sido una virgen que bajaba en nubes y me quedaba mirándola y yo no sé qué era y siempre mi mamá cuando cuenta sus cosas o sea es como para que algunas personas la vean y dicen ay tú estás loca no sé qué te habrás imaginado pero bueno en realidad yo le conto tantas cosas que nos ha pasado yo la verdad que a veces le creo yo he visto como le digo ahí en Chepén allá esta luz y esa luz siempre cuando brilla o sea yo me recuerdo como si anteriormente yo cuando le veía le decía mamá mira ahora que ya estoy más adulta veo como si me esta luz y tú tú prácticamente te comunicas con esa luz y esa luz brilla si quieres te voy le dije un día mi mamá si quieres te voy a un ejemplo mira le voy a hacer una pregunta y de un momento a otro empezó a parpadear fuerte y mi esposo me dice no tú estás loca te estás imaginando cosas no bueno yo le digo bueno como dice usted a veces hay personas que te creen o que creen de loca y bueno yo le digo bueno ver para creer ver para creer exacto para que tú puedas bueno decir que si estoy loca y aparte Verónica hasta que no tengan ellos mismos su propia experiencia personal o sea trata de convencerlo contarle la historia a colores que uno le ha pasado no 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 la mucha gente no no muy séptica salvo que le pase le pase la experiencia si le pasa la experiencia de ver un hombre y tener un contacto ahí sí radicalmente se le cambia la vida sí pero ¿sabe qué? yo me he dado cuenta que cuando uno tiene un ve algo o tiene un contacto con ellos sí te pasan que cosas ¿no? con buenas o malas porque mire por ejemplo entre buenas y malas vivía yo porque en realidad yo no sé qué pasaba en realidad en mi vida porque siempre me han visto como si yo fuera una bruja o sea no sé mire cuando yo estudiaba en un instituto y un momento otros me dijeron léeme la mano yo no sé ni siquiera leer la mano y bueno yo decía ay bueno que tanto me molesta esa chica mira le decía no sé un montón de cosas que alimentaba yo decía le recuerdo cuando a mi vida le contaba ay mamá esa chica me está diciendo que le lea la mano y está loca decía yo no y bueno otros me decían bueno yo tengo por ejemplo a veces cuando sueño sueño a veces cosas que como que me avisan o un tuyo o por ejemplo tengo una amiga que cuando digamos que sí porque a veces también tengo una amiga por ejemplo que es muy querida para mí y cuando la sueña ella ella es de la religión cristiana cristiana a pesar de eso yo cuando la sueño a ella le digo mira amiga te soñaba así así y luego me dice Verónica cuando me sueñes por favor llama siempre tiene que pasarle cosas 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 y en realidad yo le dije pero tú porque siendo cristiana o sea crees que crees en estas cosas en mis sueños exacto en los sueños claro o si no por ejemplo a veces sucede en algo y bueno mi mamá me dice si no sé hijo que recibe tú en tu otra vida de repente he sido una bruja no lo sé y en realidad no sé no sé y una vez por ejemplo cuando estaba en el colegio me pasó algo extraño con una amiga ¿qué pasó? estábamos caminando y de pronto se apagó todo se apagó todo en una oscuridad yo pensé que estaba mal de la vista ¿no? y una vez y mi amiga me dice Vero ¿viste? yo le digo bueno si se apagó todo solamente fue cosa que la dos vimos claro no fue algo extraño extrañísimo entonces fueron dos veces que me sucedieron y de ahí nunca más en realidad no sé como le digo hay personas cuando ven estas cosas te pasan a veces cosas buenas cosas malas claro ahora dime y ahora bueno que soy madre sí ya este en realidad con mi hijo cuando era pequeño bebé yo escuchándolo sobre el ojo me pareció algo extraño mire cuando él era bebé lloraba demasiado ya bueno ya este yo lo bañaba con jabón de glicerina ya y en el jabón de glicerina siempre se dibujaba un ojo yo no entendía por qué a veces me preocupaba porque yo decía de repente es un duende claro es algo extraño ¿no? porque en el ojo se dibujaba como una zeta al revés y en realidad mi hijo lloraba lloraba y lloraba y no sabía qué hacer cuando mi hijo recién cumplió más o menos los seis meses yo tuve que llevar a una señora para que lo limpiara limpiara porque lloraba tanto exacto lloraba tanto entonces esta señora me dijo que que si es que yo no lo llevaba mi hijito lo iban a llevar los duendes ah sí ella había sido ya chequeado por los duendes y estaba en punto de llevárselo no sé pero en verdad y justamente también anteriormente que usted hizo un programa respecto a los duendes a mi hijito en realidad en dos oportunidades este apareció en el suelo de su cama yo dormía con él porque yo vivía con miedo por lo mismo de los duendes ya su hijito estaba como pedido entonces un momento yo un momento otro sonó fuerte un día y a mi hijito lo vivía en el suelo y no lloró y la cama era alta y en realidad yo corrí a prender a prender la luz y lo vi a mi hijo en el suelo entonces lo único que fui a alzarlo levantarlo tocarle su cabeza revisarlo se vio un chinchón y estaba todo normal estaba bien nada como pudo caerse de la cama y no se hace nada el bebito entonces alguien lo sacó lo cargó y delicadamente lo puso en el suelo justamente eso como que me dio un poco de miedo y cuando por ejemplo también otro lo que sucedió con él estaba en una una pollería comiendo y de pronto pasa un perro blanco y lo atropellan al perro y nosotros solamente volteamos con mi esposa a mirarlo y mi hijo ya estaba debajo del del coche entonces y luego nos quedamos mirando y en ese momento lo levantamos y en realidad nos pareció algo extraño entonces yo dije ¿pero cómo se va a bajar del coche si estaba con el cinturón? entonces ya de ahí no sé lo único que nada más me dijeron sabes que echa el agua bendita y eso que mi hijito estaba bautizado entonces no sé son así cosas que me pasan cosas extrañas dime dime Verónica antes de cortar porque tengo que hacer la pausa repito esta historia que me cuentas de Calambo esta sequía o en la zona que tú dices que tu prima creo que fue que vio que una luz bajó y unos pequeñitos bajaron y sacaron como oro eso ¿quién te lo contó? ¿tu prima? sí sí mi prima ella vivía en Calambo y dime la cosa ahora ella está acá en Lima ahora está en Lima tú crees que por ejemplo con lo que le conté lo que yo vi allá fue Chepén ya y de Chepén para Calambo es metido me gustaría la posibilidad de poder conversar con tu prima sobre esta experiencia ¿tú crees que puede haber esa posibilidad Verónica? bueno tendría que comunicarme con ella no la veo claro tendría que comunicarme con ella porque ella salía con sus amigas y todo está muy interesante eso que me cuentas de esto ocurrido en esta zona del norte peruano Verónica muchas gracias gracias por comentar gracias también en el interno también para dejarnos tu teléfono para entrar en comunicación con mi productor José Luis de Sousa gracias listo muchas gracias hasta luego hasta luego 10 y 35 interesante las historias que nos comentan nuestros oyentes toda una serie de fenómenos avistamientos ovni que podría ser bueno hay toda una explicación astronómica también podría darse ahí pero esto de este encuentro cercano de tercer tipo está muy interesante vamos a hacer la pausa y seguimos con sus historias ya regresamos hola soy Antony Choy desde tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa seguimos con sus tan interesantes llamadas saludos para nuestra querida Chipi que ya ha tomado posición de de la zona de controles controles se llaman Chipi como se dice controles controles y hoy día te quedas hasta que horas cinco de la mañana y tenemos música baladitas ah muy bien así que no se pierdan el programa después de este programa aló buenas noches aló buenas noches hola que tal con quito por gusto mi nombre es Sandro Sandro de donde nos llamas si de San Martín de Porras cuéntanos Sandro que tal que novedades si me llamó mucho la atención primero que nada mucho gusto de conversar con este señor Choy ok muy bien y felicitaciones gracias pero ir directamente al punto de lo que comentó la oyente anterior Verónica si si más que todo sobre eso ese fenómeno de que se apaga todo en menos de un microsegundo todo se llega a oscurecer y luego vuelve a aparecer o sea es como si fuera un un cambio de la matrix o algo que ocurre pero eso lo pude lo pude experimentar cuando tenía diez años estaba en el patio campo abierto de mi colegio ¿en tu colegio? ¿dónde está tu colegio? ¿en San Martín? en San Martín de Porras en Pedro de Paulet en mismo Javich ah ok en Javich tenía diez años y solo lo vio un compañero mío y yo justamente la misma pregunta que le hizo la amiga de la oyente anterior que se llama Verónica si viste lo que vimos viste lo que yo vi y si pero nadie más lo vio es como que todo el cielo se oscureciera todo oscuro todo negro ya y en menos es más rápido que un parpadeo vuelve otra vez a a la normalidad a la normalidad exactamente ahora dime vamos a ver Sandro ¿tú estabas con quién en ese momento que vieron este extraño fenómeno? ¿con quién lo viste? estaba con un compañero en el recreo un compañero de primaria primaria tenías tú más o menos ocho o nueve años diez años diez años diez años tu amiguito también diez años dos niños de diez años estaban jugando en el recreo allá en Javich en San Martín de Porras y seguían más o menos como que diez de la mañana once de la mañana una cosa así no 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 era exactamente entre las tres tres y media siempre en el recreo en ese tiempo eran las tres y media tres y media estaban en el recreo y de repente estaban ahí jugando y vieron ustedes vieron que el cielo se apagó se puso de noche todo se apagó todo no el cielo todo alrededor nuestro desde el cielo hasta abajo ¿qué? o sea mejor dicho es como si perdiera la vista te ponía todo negro exactamente exactamente igual a como más o menos haberlo acabado de ver ah no es que no es que de día se puso de noche no no todo 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 es oscuro ¿y eso le pasó también a tu amigo? a mi amigo y él me lo consultó y nos extrañamos y como niños solo comentamos eso que era una coincidencia pero nadie más alrededor nuestro lo pudo ver qué raro qué raro porque de repente yo decía no sé un un fenómeno óptico claro podría haber sido pero si mi amigo también lo vio y me hubiera gustado que Verónica se explayara mucho más en esa situación claro que vivía todo oscuro pero no no pudo yo sí le puedo decir exactamente que todo se oscureció y luego volvió a la normalidad a normalidad no es que porque yo estaba pensando no de repente era de noche había luz y hubo un apagoto se oscureció no no era tres de la tarde tres y media de la tarde sí tres y media y todo se oscureció y en menos de un microsegundo volvió todo a la normalidad qué raro y tú por ahí deslizaste una frase que esto es el tema de la Matrix claro es posible creo yo algo he leído que haya podido haber un arreglo como un fix como que estén arreglando un poco el tiempo y de pronto todo se oscurece para que vuelva a seguir su curso la vida o lo que están planeando pues los los poderes no se puede saber que si hay algo por ahí de eso podría ser acá está la otra sorpresa señor Choy a ver a ver que esto me volvió a ocurrir hace más o menos unos ocho años estando viendo televisión un día domingo en mi casa ¿qué pasó? estábamos viendo televisión ya y estaba yo con mi hermano era un día soleado domingo de sol todo estaba bueno mi casa es muy amplia en las ventanas y todo y mi mamá estaba en la cocina ya estaba preparando algo el almuerzo tal vez y de pronto otra vez ocurrió lo mismo todo se oscureció todo se oscureció todo 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 se fue a negro todo exactamente esta vez y mi mamá lo pudo ver y mi hermano también ellos también y que se asustaron y que se asustaron y que se asustaron o justamente desde la cocina se oyó a mi mamá preguntar ¿vieron qué pasó? ¿por qué se oscureció todo? dijo y yo y mi hermano nos miramos y también vimos que todo todo se oscureció todo se hizo negro y de pronto en unos mil microsegundos todo volvió a la normalidad el televisor todo igual exactamente que raro nada de que se malogra el televisor ni nada o sea tal cual tal cual que raro no sé si alguna vez le han comentado eso en todos estos nueve años que usted tiene no 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 bueno a mi lo que me pasó un día fue yo estaba en la oroya y y este estaba trabajando por allá y de repente una de esas se me oscureció todo pero fue porque me afectó el soroche ¿no? y me todo me todo se oscureció así literalmente me todo se oscureció y yo pedí ayuda mi señor aquí de frente va a ir a una farmacia pídese un un dramamine coramina y tomé eso ¿no? y a los pocos minutos recuperé la visión ¿no? pero fue por el el tema de pero en este caso pues no 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 bueno no hay explicación para eso no hay explicación para eso salvo que sea fue una falla de la matrix como dices tú ¿no? podría haber sido que muchos hablan en internet eso ¿no? sería un buen hacer un programa sobre eso sí sería interesante doctor una consulta más antes que pase a otro oyente y me pareció alguna vez tener el recuerdo de que usted se vio a sí mismo alguna vez no lo que me ha pasó una temporada me pasaba pero muy seguido y es una cosa graciosa ¿no? pero que mucha gente me confundía me confundía con otra persona ¿no? o sea claro un día por ejemplo se me acercó una persona que no conocía y me dice oye ¿y cómo están tus hermanas en Chosica? yo qué hermana claro tú tienes hermanas en Chosica a ver cuéntame sí tienes tu hermana en Chosica tienes una bodega en Chosica y ahí tienes tus hermanas o yo jamás este estoy en Chosica al poco tiempo me dijeron oye y dime ¿cómo está tu restaurante La Rueda La Rueda de Miraflores? yo no tengo restaurante La Rueda claro me dice tu restaurante La Rueda no yo no quiero algo así La Rueda después este caminaba por Santanita estaba caminando todo pasó en el lapso de un mes un mes y medio estaba caminando y de repente pasó una chica y me dice hola y me conoces claro ¿cómo estás? hola Federico no sé qué nombre me dijo yo no soy Federico te has confundido yo podía ver cómo estás a irme al vivo pero no pues no no así y después ¿qué más? ah pero la que fue me dijeron que yo era un estudiante de medicina en la Vía Real no te has confundido no si es tu voz tu cara pero lo que fue bacán te comento amigo esa fue ya alucinante fue que en esa época había los ícarus no sé si ahora llegaste a alcanzar a ver eran unos unos ómnibus acoplados ¿no? como acordeón ya yo subo ahí subo y el y el cobrador me dice qué gracioso me dice yo te llevé y yo te regreso perdón le digo claro pues me dice yo te regreso yo te estoy yo te estoy yo te he llevado ahora te estoy regresando señor le digo es la primera vez durante el día wow en la que yo en la que yo estoy subiendo acá no me dice además le digo señor por último entre tanta gente que sube acá a su bus ¿cómo más recuerdo a mí? ¿por qué? me dice porque usted me pagó con un billete de cien soles y yo no tenía para darle vuelto y se quedó a mi costado bastante tiempo le digo míreme bien mire claro su ropa sus lentes los mismos libros que tuvieron en esa época estudiante universitario los mismos libros todos me dice francamente hermano no sé qué pasó pero no que yo me vi a mí mismo sino que me vieron mucha gente que yo era otra persona y no sé no sé qué será misterio pues como el tuyo con tu apagón óptico ¿no? igualito igualito en fin falla de la matriz como dices tú gracias gracias para terminar tiene usted si tiene usted mucha razón con respecto a todos los mitos que tenemos en la sierra y selva de los que se podrían hacer un montón de películas y se aprovechara muy bien cambiando un poquito de tema es cierto es cierto pero bueno yo creo que si poco a poco vamos a tomar conciencia y orgullo de lo ya se está viendo pero muy lentamente bueno gracias estimado amigo un fuerte abrazo ok y llegamos a la parte final de nuestro programa ya hola soy Antony Choy de tu programa viaje a otra dimensión a través de capital también no importa este avisos parroquiales este martes 20 voy a estar en Amazonas un conversatorio de entrada libre para hablar con los con los oyentes ¿no? me han invitado ahí la asociación de libreros de Amazonas este en sus martes culturales ¿no? así que va a estar de las 4 hasta las 6 y media van lo conversamos vamos a ahí a vender los videos de mis conferencias afiches etcétera así que otra el sábado 6 de abril en la biblioteca en la gran biblioteca pública de Lima que ante la biblioteca nacional de la Vina Bancai el sábado el sábado 6 de abril va a ser la presentación del libro de Alexander a los 33 ¿no es cierto? así que viernes 6 de abril corrijo viernes 6 de abril a partir de las 6 de la tarde ¿no? así que ya están también todos invitados el día de mañana vamos a tener un encuentro con los youtubers los polinesios ¿no? que son le gusta mucho a los chicos a los jóvenes este un grupo mexicano ¿no? de youtubers así que vamos a estar con ellos vamos a hacer una vamos a hacer una aventura paranormal con ellos ¿ya? y por último antes de escuchar sus llamadas eh quiero saludar a todos los seguidores de Dragon Ball la la lucha de los dioses ¿no? la pelea de los dioses la batalla de los dioses ¿ah? así que a todos ellos porque nos han contado que este sábado va a ser el último capítulo después de treinta años de la no sé cuántos años de la de la serie Dragon Ball Z el último capítulo definitivo definitivo así que hago una pausa ya que el día de ayer acá el destino del universo está en manos de Goku quien está en un mano a mano con el luchador del universo once Jiren ¿ah? esto es lo que están muy asustados todo el mundo está asustado el universo está en sus manos ¿ah? de de Goku así que desde esta tribuna humildemente pedimos al gran Zeno Sama que no desaparezca nuestro universo y mandamos un Kamehamehan ¿no? que es una cuestión de los de los Goku Cunianos ahí está tenemos la música ¿ah? ahí está Dime que la municipalidad de Lima va a poner una patada gigante este sábado a las nueve de la noche para el último capítulo de Dragon Ball lo que pasa es que yo me quedé yo me quedé en el último capítulo del hombre de acero en el año en la década del sesenta ahí me quedé ¿no? Dragon Ball este sí también le he visto ¿cómo que no? así que ¡Camehamehamehan! otro otra bola de energía un saludo para toda la gente que sigue pues a Dragon Ball Z un fuerte abrazo y no se asusten que el universo no se va a acabar no se me hace acordar el año dos mil doce ¿no? que estuve en el programa a las cuatro de la mañana acá en Radio Capital a las cuatro de la mañana que era no me acuerdo un programa de ahí pasé al programa de las seis de la mañana de Radio Capital de ahí me pasé a Canal 2 el programa de la una luego el de las tres de la tarde luego el de las cinco de la tarde de otro canal ese fue el veintiuno de diciembre dos mil doce diciendo a todo el mundo no se va a acabar el mundo porque quiere decir que el día del fin del mundo de los mayas ¿no? y no se acabó no se acabó igualito así que no se preocupen a todos los señores de Goku ¿no? quizá en lo que estoy hablando no se va a acabar el universo tranquilo chicos tranquilo pero bueno ahí está el último capítulo así es Dragon Ball Z era Dragon Ball la bronca de los dioses ¿no? bueno la pelea la lucha la batalla de los dioses ahí está muy bien escuchamos la última llamada de la noche la del estribo aló muy buenas noches hola 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 buenas noches buenas noches con gusto sí con Carlos Carlos ¿de dónde lo llamas? de bueno ahorita estoy en Miraflores yo vivo en Los Olivos muy bien Carlos cuéntanos ¿qué ha pasado? sí bueno quería la llamada anterior sí eso de los parecidos ¿no? ah sí sí los parecidos sí 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 a ver mi prima que vive también en Los Olivos ya dejó hace como unos una semana atrás a Estados Unidos ya y este se fue a Washington en eso estaba tomando fotos ¿no? como cualquier turista y vio que con su esposo había un chico parecido a mí ya y se le acercó porque era demasiado el parecido el parecido era bastante o sea era similar dijeron que era yo ¿qué haces? prácticamente ¿qué haces aquí mi primo? ¿no? algo así claro ¿qué haces mi primo? mira ¿sí es su primo? y entonces se acercaron a él y le tomaron una foto y ellos le dijeron ¿nos puedes tomar una foto? y en vez de tomarse tomarles a él el chico este se tomó un selfie también ¿no? ya entonces como que quedó registrado me lo pasaron y sí el parecido es sorprendente de verdad o sea o sea ese chico era un norteamericano no era es peruano un chico un peruano pero estaba allá de vacaciones y te mandaron la foto y te pareces a él este y tengo la foto y te pareces a él tengo la foto el peinado la nariz el color de piel tu papá no habrá hecho una travesura puede ser una travesura norteamericana norteamericana o depende de ocho experimentos contigo genéticos así como con la oveja dolly tan duplicado clon pero hay personas que te parecen yo un día conocí a una señora que trabajaba en una vendedora una vendedora en un mercado y yo la vi la vi y se parecía sorprendentemente una señora que tiene un puesto muy bonito muy grande una comerciante de éxito digamos y el parecido con quien con la destacada política Lourdes Flores Nanos era impresionante era impresionante yo la viraba y decía Lourdes Flores bueno a mi me ha visto parecido con el con el con el abogado Nakazaki no claro pero pero yo soy Nakazaki bueno parecido pero bueno ahora con mi nuevo corte no creo que se parezca tanto pero en fin doctor y una una cosita más el día miércoles me fui con dirección hacia Lourdes a viajar un amigo y de regreso estaba por la avenida Huaylas y me pasó algo no sé si habrá sido cosa de mi visión que no creo pero bueno yo estaba en el carril izquierdo casi llegando al supermercado más Max Ahorro creo que es hay un supermercado ahí dirigiéndome hacia la playa para ir a Miraflores y estaba en el carril izquierdo avanzando en el carro para llegar al semáforo hay unos edificios ahí vi como descendía era una especie como le explico es como parecía una gota de agua pero invertido o sea la colita hacia abajo claro pero era un poco más más alargada ya era era como que un color un poco celeste con blanco era muy resplandeciente tú viste a ver si te he captado viste como un objeto que tiene forma de gota claro pero un poco alargada alargada pero en vez de que la colita de la gota sea para arriba esta era para abajo ¿y en dónde lo viste eso? en chorrillos ¿en el cielo? en el cielo sí pero lo más extraño era que era de ese color muy fuerte ya y por fuera o sea era como que si tuviera una una cubierta blanca transparente ¿no? por encima pero yo yo vi que cayó fue un segundo segundo y medio como que la gravedad lo absorbiera hacia hacia con dirección a esos edificios pero era bastante grande bastante bastante grande ¿lo viste solo o lo viste con alguien más este extraño fenómeno? estaba solo porque estaba solo regresando hacia Miraflores y había más carros a mi costado que estaban avanzando y probablemente mucha gente habrá visto esto también debe ser pero lo que yo esperaba porque yo vi que cayó como que entre los edificios y dije esa cosa enorme ha caído entre los edificios ahorita va a explotar o no sé como que algo cayó como algo explosivo y no pasó nada y no no me detuve en el semáforo porque me cambió el rojo me detuve y vi como caía pero con una velocidad muy 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 rápido era cayó entre los edificios y y yo dije ya va a explotar y nunca pasó nada no pasó nada y que piensa que puede haber sido eso que puede haber sido eso estimado amigo no sabría no sé no sé yo te cuento una cosa rápida nosotros hicimos una vez en el año dos mil once me parece dos mil doce una vigilia ovni nada más y nada menos que en la reserva nacional de Paracas tuvimos los permisos hicimos una vigilia ovni ahí en la playa el Chaco creo que se llama en Paracas y una cosa que vimos muchos muchos de los que nos quedamos esta noche vimos algo muy parecido a lo que tú me estás contando vimos como una especie de una lágrima que caía del cielo y era de color como verde o azulado azul pálido celeste medio con una forma acuosa que iba cayendo del cielo y no sabemos qué fue eso y eso lo vimos estoy recordando compañeros oyentes que me acompañaron o amigos que nos acompañaron Juan Manuel Manzanero lo vio conmigo también estaba nuestra querida Irene Flores una gran oyente del programa saludo para ti Irene y toda tu familia estamos ahí y vimos ¿qué es eso? y cayó no son bengalas no era como bengalas era como una cosa porque bengalas es algo luminoso era como una cosa acuosa era como un agua pero celeste algo me hace acuerdos de lo que tú me estás contando estimado amigo bueno muchas gracias gracias por compartir tu experiencia con nosotros bien queridos amigos no hay tiempo para más espero les han gustado los programas de este fin de semana espero haber estado a la altura de sus expectativas y nada vamos a seguir para la próxima semana preparando nuevos temas nuevos programas se vienen investigaciones paranormales se viene también una conferencia que estamos preparando sobre temas paranormales muy 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 especial esta conferencia para ustedes y también se vienen como no las visitas al museo del terror de la de San Miguel mira tanto simplemente me queda decirles que espero y lanzamos en el himno de viaje a otra dimensión el cirugua mi querida Chipi de una vez para escuchar esta música que sana que limpia que beatifica no lo sé pero que llena de energía al menos para que empiecen su lunes con todas las vibras del mundo deseándole todas las mejores vibras a todos mis oyentes y televidentes de Radio Capital Capital TV esperando el próximo fin de semana en el cual estaremos con más experiencias más exploraciones más historias más de todo espalda sus conciencias abran sus corazones y no se olviden como siempre vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el próximo fin de semana Dios mediante Llegó a Capital el viaje más misterioso de todos los viajes viaje a otra dimensión sé parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos desde las 8 de la noche en Capital el misterio importa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.